Buenas tardes con todos, vamos a dar inicio a la sesión de clase del curso de PHP y MySQL. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios que la sesión de clases anterior quedamos haciendo, algunas cosas muy, pero muy básicas. El día de hoy vamos a hacer algo más avanzado con respecto a ello. Bueno, lo primero, como siempre, va a ser primero abrir la aplicación o el servicio del OneServer. Ok, a ver, ¿dónde está la aplicación del OneServer? Voy a buscar la señal de encuentro aquí. Buscar la aplicación del OneServer. Ok. A ver, recuerdo que en este programa, en este sistema, lo había instalado el OneServer. A ver, un momento. Voy a verificar. Bien, ya está. Aquí hay que encontrar el OneServer. Aquí está. OneServer. Ok. Ejecutar como administrador. A ver, ¿qué problemita presenta nuevamente? Vamos a ver. Doble clic. Doble clic. Vamos a buscar. O el Server. Vamos a ver. Vamos a dar la bienvenida. A ver, ¿por qué no? Acá está el OneServer. Sí, a ver, clic derecho. Quería buscar en el equipo. Acá está el One. Acá está nuestra carpeta local, que también necesitamos para el trabajo con Curto.php. Listo. Lo que... A ver, ¿qué pasa con el icono? Clic derecho. Está en C, en One. Cambiar icono. Vamos a personalizar este icono. Que se vea más amigable. Igual este programita. Tienen problemas con sus iconos. Clic derecho. Cambiar icono. Ustedes buscan la imagen gráfica. Que desean poner. Si en primera instancia no da. Nuevamente repite. Este proceso. Y ya está, ¿no? Ahora sí. El OneServer debe ejecutar. Doble clic. Ahora sí. Cierra esta ventanita. Y esperamos que cargue. Ahí está. Excelente. Cargando el OneServer. Cargando. Listo. Está de verde. Perfecto. Ahora sí podemos iniciar, ¿no? Lo siguiente. Haríamos abrir el programa Dreamweaver. Ok. Ahí está. Escrito correctamente. Dreamweaver. Ok. Esperamos un momento que ejecute. Para interactuar con ello, ¿no? Esperamos que cargue la aplicación de Dreamweaver. Listo. Acá está justamente el último que hemos creado. Es index. Y PHP. Vamos a ver index. Qué información tenemos. Doble clic. Y ya está, ¿no? Bueno, acá tenemos unos comentarios que estamos haciendo. Unos datos. Imprimir. Hola. De edad y todo. Ya que está todo listo. Hemos ejecutado el servidor. El servidor. F12. Vamos a ejecutar con el navegador. Ahora nuevamente. F12. Ahora sí. Cierra la gestación del eje y listo, ¿no? Acá está todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Solo que hasta el momento tenemos este problemita con lo de las letras latinas, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Parcialmente. Vamos a ayudarnos de la etiqueta. A ver. Yo tengo el correcto. Ah. Este es el atributo. Este es meta. Charset. Charset. UTF8. Listo. Lo guardamos. Ya que este navegador actualiza, vamos a volver a cargar a ver si. Genial. Listo. Solucionar el problemilla. ¿De acuerdo? Que tenés el dolor de cabeza la semana anterior. Listo. Usamos la etiqueta. HTML. Que reconozca. Y listo. Cerro del problemilla. Listo. Entonces, vamos a recordar. ¿Qué más hicimos en la sesión de clases anteriores? Ah, bueno. ¿Qué lo hicimos con todo en HTML? ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar. ¿Qué nos brindaba ello? Ah, bueno. Algo parecido. Que nos brindaba más información, ¿no? Pero, básicamente, lo que acá hacíamos. ¿Ok? Es llamar a la función. Justamente, realizamos ese procedimiento. ¿Ok? Ya está. Y, ok. Vamos a continuar, entonces, con el ejercicio del día de hoy. Bien. Entonces, para continuar en esta máquina virtual que estamos haciendo justamente la simulación. Voy a hacer la instalación del Office. Para dónde voy a tomar justamente el ISO. ¿Ok? Que justamente es un software que equivale a poner un disco o un CD, un DVD. Depende de la capacidad de información que tú tengas. ¿De acuerdo? Del programa que vas a trabajar, ¿no? En este caso, va a ser mi disco duro. Que voy a buscar entre mis carpetas de programas. Voy a buscar justamente el Office. Acá está. Que está en formato ISO. ¿Ok? Esto equivale, en nuestro ordenador real, a que nosotros hemos puesto el DVD del programa. Ahí está. El DVD del programa. ¿De acuerdo? Ahí está. Reconoce el DVD. Anticlip. Abrimos. Y ahí está, ¿no? Todos los archivos con respecto al programa para poderlo trabajar cómodamente. Lo siguiente también que yo recomendaría sería esto. Antes de comenzar la instalación. ¿De acuerdo? Con respecto al antivirus. Deshabilitarlo para poder trabajar cómodamente. ¿Ok? Voy a deshabilitarlo. Aunque a veces aparezca aquí el mensajito que el antivirus por aquí y por allá. Como esto que le hago mención. Pero no importa. Lo que importa aquí es que la instalación salga correctamente. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, equivale a esto a lo que aquí hayamos puesto en nuestro disco. Instalación. Derecho. Ejecutar. Instalar o ejecutar. Voy a cerrar. Le digo. Esto va a salir constantemente. Instalar. O ejecutar el programa desde los medios. Listo. Doble clic. Ok. Este software contiene el Office 2013. Con todo su paquete 2013. En español. Tienes una variedad de idiomas, ¿no? Yo voy al español. No lo trabajo en inglés. El que use adelante en el idioma que guste puede trabajarlo. Repito. Tienes el 2013. 2013. Que no quiera aceptarme. No sé por qué razón. 2016. 2019. En la actualidad trabajo por 2019. Tiene varias opciones. El estándar. El professional. El estándar. Professional Volume. El Pro Plus Volume. A ver. Parece raro que no acepte el 2013. Bueno. En fin. Creo que ya nadie se optaría por usar el 2013. Por ende, yo les recomiendo un instalador independiente. Que yo les recomiendo que usen el 2019. Ocupan muchos recursos. Y es mucho más. Digamos, más útil. Por una variedad de herramientas más actuales que no tiene. Bueno. Seleccioné el 2019. Para esta margen virtual. No necesito todos estos programas. Tampoco usar el Publisher. Ni el Ognod. Ni el Ognod. Al menos acá no. Ni el Project. Ni el Visio. Se usaría. Vale. Lo habilitaría todos los programas que quisiera. ¿No? Segundo. Elige si es plataforma de 36 o 64 bits. Por defecto. Es de 64 bits. La razón que creo que no acepta el 2013. Se debe a que tengo el Windows 10 en su versión actualizada. Y por ende, el 2013 es muy antiguo. Y no está orientado para el Windows 10. Por ende, para no causar incompatibilidad. Que esta opción se deshabilita. Y por defecto, como ven. Por más que insista. No se va a dar. Bueno. Yo por defecto uso el 2019. Como les digo. Voy a instalar el Word. El Excel. El Access. Y el PowerPoint. ¿De acuerdo? En español para 64 bits. ¿Por qué no pongan a ver? Porque mi sistema también es 64 bits. Elige los programas que deseas. Aunque tiene acá. Install. Office. Un problema. Igual. Español. Word. Excel. Access. Y PowerPoint. En Office 2019. Listo. Install. No es necesario tener internet. ¿No? Esperamos a un momento. Comience la instalación. La instalación es breve. Es rápida. ¿Ok? Entonces, si gustan. Pueden cerrar esta ventana. No hay problema. Esperan ahí. Unos minutos. Y ya va a estar. Esos minutos. Va a depender de acuerdo a los recursos de ordenador que contamos. ¿De acuerdo? Tomar en cuenta que de vez en cuando. Puedo hacer el mensajito de. La protección del antivirus. No le hagan caso. No hay ningún problema. No estoy descargando nada de internet. Ni usando nada de internet. Y con la sesión de clases. Son archivos locales. Así que no hay ningún problema. No corremos ni un riesgo. Si ustedes tienen antivirus. Deshabilítenlo. Parcialmente. Instálenlo. Crackéenlo. Como lo voy a hacer. Y luego de ello. Pues nuevamente habiliten su internet. Su internet. Si gustan también. Si lo han deshabilitado. Si lo han deshabilitado. Sobre todo habiliten su antivirus. Si gustan. Ahí tengo un problema. No. Si lo utilizan. Si no. No hay ningún problema. Como ustedes pueden percibir. En mi sistema operativo virtual. No estoy usando un antivirus. A razón. Que no quiero que me cause conflicto. Justamente con las instalaciones. De máquinas. De programas. Por ende. No veo necesario. Al final de todo. Es una máquina virtual. Es como tener un programa. ¿No? Que tiene ejecutado un archivo de Word. En ese archivo de Word. Puedes trabajar mil cosas. En una página web. Que tú dices. ¿No? Puedes interactuar de mucha manera. Y si no te gusta. Puedes reestructurar el código. Puedes darle el mantenimiento que deseas. Si no te gusta. Lo puedes borrar. Si te parece. Lo puedes compartir. Lo puedes modificar. Pueden hacer muchas cosas. Es igual. Es una máquina virtual. Es un rol. Que cumple. ¿No? Como una utilidad. Bueno. Ya va más del 50%. Esperamos un momento. Que ya está ello. Estos mensajitos. Siempre van a salir. Como les digo. A ver. Vamos a ver de qué va. Ok. Amenazas encontradas. Prefiero. Deshabilitar. Pero por respecto a la opción de deshabilitar. El carro no está presente. Para que no esté apareciendo esto. Porque si no. Nuestro curso de la sesión de clases. Va a estar apareciendo de un momento a otro. Pues les aviso. No. No es nada. Que tenga que ver con el código que estemos haciendo. No es nada perjudicial con nuestro ordenador. Ya va a estar casi listo la instalación. Ahora en un momento procedemos a la activación. Con un programa. Ok. Para ello. También les recomiendo. Que tanto para la instalación. Como para la activación. Que ustedes deshabiliten su antivirus. O cualquier protección de. Que por defecto. Que te brinda wind. ¿No? La protección de la manera. Wind on defender. En ese caso. Tuviesen. Solamente esa protección. Como en mi caso. En la máquina virtual. Como les comento. También deshabilita. Yo les recomiendo ello. Lo segundo. Una vez que acaba de instalar. No lo abran todavía. Primero activenlo. Después ya. Vamos a pasar. Justamente. A ese procedimiento. ¿De acuerdo? También en un momento. Que acabe ello. Voy a copiar justamente. Los archivos. Para la sesión de clases. Explicar los respectivos ejercicios. Razón que por ende. Estamos instalando. El office. En la clase. Y también. El activador. Como dice. ¿No? Terminamos en un momento. Bien. Una vez que acaba. Se va a visualizar esta ventana. Y va a aparecer esta ventana. Cerramos esta ventana. Cerramos esta ventana. Ya copié el activador. El activador. Solamente le damos. Pli derecho. Ejecutar como administrador. Confirmamos. Sale un mensaje. Listo. Esperamos ahí un momento. ¿De acuerdo? Un par de enters. Insistimos para que el activador se manifieste. Ahora sí. Activate your office. ¿No? Activando tu office. Esperamos ahí un momento. Eso del enter. Es una recomendación. ¿De acuerdo? Porque si no. Se demora un poco más. Cuando tú pulsas enter. Como que agilizas a que esto. Se ponga pilas. ¿No? Y avance. Usamente el crack. Como vemos. No necesitamos nada. Del otro mundo. Esperamos. Eso sí. Les recomiendo. Que para que hagan esta activación. Tenga habilitado internet. Es lo que. Les diría. Como una recomendación. ¿Sí? Yo lo hice. Sin internet. Y tenía uno que otro percance. Y usualmente. Como ven ahora. Estoy con internet. En la máquina virtual. Entonces lo deshabilito. Y sí. Funciona. Un par de enter más. Para insistir. Porque si no. Como ven. Se demora. Sí. Necesita. Porque la conexión. De. El puerto. Está. Tiene un problema. Con la conexión. No le das caso. Silvente. Cuando te dicen. Te sale. Este mensaje. Desea invitar el blog. Del doctor. Ahí nomás. Gracias. Ahora. Vamos a abrir Word. Que es lo que nos importa. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que la cuenta. Está instalado. Para poder comenzarlo. Iniciamos un documento en blanco. De prueba. Archivo. Cuenta. Veamos ¿no? El estado. Está. Activado. Ahora. Si gustan. Yo en lo personal. Prefiero cambiarle un color gris oscuro. Si gustan. Le puedo cambiar un color negro. Si bien. Un color blanco. Como tú. ¿Se no? Dejalo multicolor. El color por defecto. Prefiero dejarlo un gris oscuro. ¿De acuerdo? Listo. Cierro ello. Listo. El activador. Ya no necesito. Así que. Chao. Ahora sí. Las guías. Vamos a comenzar a trabajar con la primera guía. Abrir con Word. La primera vez que estás reconociendo el software ¿no? Te pregunto con qué software deseas abrir la aplicación. La navegación. Nos cierro. Ok. Este es un programita que por ejemplo no he usado que es el PHP de Site Edge. Ok. Yo puedo usar en este caso el Dreamweaver. También lo puedo usar como esto, como el Atom, como el Sublime Text 3, el Notepad++, el Visual Studio Code. Bueno. Igual. Funciona de igual manera. Pero la ventaja de trabajar con el Dreamweaver que nos muestra muchos errores, como también nos da la ventaja de ver muchas opciones ¿no? En el código que estamos haciendo y darnos cuenta de en qué línea tenemos el error. Es por ende que en la persona prefiero hacer el Dreamweaver. No importa la versión que tengas. Bien. Ahora sí. Vamos de lleno con nuestro primer ejercicio que es lo que justamente vamos a realizar ¿no? Querer un programa en PHP. Justamente lo que vamos a hacer. Asignar el sueldo de 3.500 y el 20% de incremento a dos variables. ¿Sí? Ok. Nos dice primera variable, signo de dólar, salario, trabajador, es igual de 3.500. ¿De acuerdo? Ya estamos declarando una variable con un valor constante. ¿Por qué es constante? Porque es un valor fijo. Luego estamos creando otra variable que se llama incremento. ¿De cuánto? De 20. Así de simple. De 20. Ok. Ok. ¿Es necesario que sea de 20? Puede ser 0.2. Valga la creación. Pero estamos poniendo como 20. Y un comentario que es porcentaje. Luego estamos creando otra variable que se llama incremento. Bueno, nuevamente la variable incremento. ¿Qué hace la variable incremento? ¿Qué estamos haciendo en este procedimiento? Miren, quiero que se den cuenta de ustedes lo que es así. Comenzamos con PHP. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo en el Dreamweaver. Voy a cerrar estos ejemplos. Voy a crear nuevamente un HTML. Necesitamos que sea HTML. No necesariamente. No necesariamente. Voy a crear un PHP así de frente. ¿Cuál es la diferencia? La extensión al momento de guardar. ¿Es necesario este código? Tampoco. Vamos a poner aquí. Ejercicio. 1. PHP. ¿De acuerdo? ¿Es necesario el código? Ya sabemos que no. Es alternativo. Dentro del body. ¿De acuerdo? Etiqueta. Cierre de signo de interrogación o de pregunta. Escribimos PHP. Paso. Signo de cierre. Pregunta. Cerramos la etiqueta. Como vemos, esto es lo bueno que tiene Dreamweaver, ¿no? En lo personal. Que nos muestra justamente si hay algún tipo de error. No hay error. Control S para guardar. Ok. Tenemos el nombre. La misma carpetita que estamos trabajando. Perfecto. Va a ser igual, ¿no? Ejercicio. Importa. Mayúscula. Mayúscula. Punto. PHP. Yo prefiero guardarlo. Aunque por defecto lo guarde. Igual. Yo, por seguridad, prefiero poner PHP. Listo. Está. Confirmamos el nombre. Está escrito correctamente. Si no, lo podemos modificar. PHP. ¿Qué vamos a decir primero? Que era una variable. Signo de dólar. La variable que se llame precio. Por lo mejor con el nombre y la variable como queremos. ¿De acuerdo? Ahí le cambiamos el nombre. Nos parece. Eh, ver. Veamos. 3500. Punto y coma. Enter. Variable. Variable. Dex. De descuento. ¿Qué va a ser? 20. Punto y coma. ¿Sí? Espacio. Barra, barra. Ponemos. Aquí que eso es el porcentaje. Es una manera de declarar. ¿Cuál es la creación? ¿De acuerdo? Luego estamos sobre escribiendo. Justamente eso le quería decir a ustedes. Estamos sobre escribiendo. ¿Por qué? Porque estamos llamando normalmente la variable que se llama descuento. Aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué la variable no se manifestó? Bien. Quiero que ustedes se den cuenta. Escribí T y no se manifestó. ¿Por qué? Porque aquí hubo un error de sintaxe. Puse dex. 20. La variable tú la puedes guardar con un valor o sin valor. Es una variable al fin de todo. Puedes iniciarla o no iniciarla. Como se denomina técnicamente. Supuestamente acá la variable se llama variable dex. 20. Entonces para PHP no hay error. ¿Por qué? Está bien. Tú le puedes llamar el nombre que tú quieras. Si quieres reinicia. Si quieres no reinices. Por ende no manda error. Pero dije que es rara que no inicie. Ahora sí. Variable tiene un valor. Igual. Perdón. Variable dex. Ahora se dan cuenta que está. Ahora se parecen. ¿Qué tipo de variable es global? ¿Dónde pertenece el ejercicio? 20. Excelente. ¿Qué va a ser igual? Paréntesis. Va a ser igual a 20. Es el valor inicial. Entre 100. ¿De acuerdo? O. Esta es una opción. ¿De acuerdo? Esta es una opción. Para ser. ¿Listo? Vamos a ver si es verdad. Lo que les digo. ¿Con qué imprimos? Con echo. Variable. Descuento. Punto y coma. Error. Ok. No hay ningún error. F12. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver. ¿Qué imprime? 0.2. ¿Se dan cuenta? Entonces. Volvamos al ejercicio. ¿Qué es lo que hace esto? Incremente es igual al 20% por el incremento. En poca palabra nos da cuánto es la cantidad del 20% que va a extraer. ¿Sí? Entonces. Lo que sugiere hacer es esto. Lo que sugiere hacer es esto. Ok. Ello por. Este va a ser. En este caso. Incremento. ¿No? A ver. ¿Cuáles son las variables acá? Ah. Salario y trabajador. Ok. En vez de precio. Voy a cambiar a salario. ¿Sí? Salario. Descuento. No es ni un descuento. Más bien es un incremento. Algo a favor. Ok. Incremento. Muy bien. Entonces. Ello. Se multiplica. Ya. Tenemos el 20% de quién. De él. La variable. Llamada. Salario. Pregunta. ¿Es que es el 20%? No. Todo lo contrario. La idea es escribir la variable. Pero si ponemos todo el nombre de la variable. Creo que vamos a practicar escribir 20. Que escribir todo esto. ¿No? Entonces vamos a ponerle. En la variación de incre. ¿De acuerdo? Porque si no, no. Es más fácil. Quiero que digitar. Incre. Como variable. Tiene que iniciar con el signo de. Dólar. Es más fácil. Incre. Que escribir. Incremento. Escribir 20. ¿No? Incre entre 100 por salario. ¿Qué está pasando? Está sobre escribiendo. ¿Qué está sobre escribiendo? Justamente. El nuevo valor. Pero ahora. La variable se llama dex. ¿Sí? Quiero que se den cuenta de eso. Miren. 700. Ok. Eso quiere decir que. El 20% de 3.500 es. 700. Por no decir la quinta parte. De 3.500. Es. 700. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Ahora. ¿Cuál es el sentido? Acá. En este procedimiento que estamos haciendo. ¿Se está sobre escribiendo? No. Acá voy a poner. Otro comentario. Estamos haciendo. ¿No? Operación. Ok. Operación. Para. Conseguir. El. Incremento. Acá sí lo puedo escribir completo. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Para conseguir el incremento del usuario, del trabajador, etcétera, etcétera. No va el contexto. Pero, ¿cuál es lo que yo les dije? Acá. ¿Qué está pasando en este caso? Otro comentario. Se está. Sobre. Escribiendo. El. Valor. De. La. Variable. ¿Cómo sería la variable? Vamos a ponerle el nombrecito. Dólar. In. ¿Sí? Comentario. Pero es una variable. Pregunta del millón. Entonces, ¿qué hace? Descuenta acá. No sé. ¿Quién logra invitado? Ahí debe de estar. Debería de estar. Caso que no está. Incremento. ¿Sí? Ahora sí se está cumpliendo el rol que se está sobre script. Bien. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Mire. Yo le diga. Pienso un número. ¿Ok? Ahora. Quiero que pienses otro número. Ya. Dime cuál es el número. El último número que has pensado. ¿Qué pasó? Que el primer número ya lo descontaste. Mire. Actualizo. Y sale un pequeño error acá. Está en la línea 18. A ver. Veamos. ¿Qué pasa en la línea 18? Línea 18. Eco. Excelente. Excelente el error. ¿Por qué? Porque hay cosas diciendo. Voy a imprimir una variable que se llama DEX. El error justamente manifiesta que DEX no existe. ¿Sí? No está identificado. No existe. No está declarado. ¿Quién es DEX? Error. Vale. Excelente. Ya no existe DEX. El error. Tiene razón. Y credibilidad de que salga. Actualizamos. Para que imprima. Incre. Actualizamos. No hay que haber guardado. Seguro no hemos guardado. Vamos acá. A tomar bien el Drainweaver. Y a guardar todo. Guardar todo. Para que me hagan un error. Anticlick. Actualizar. Ahora sí. ¿Nos da? ¿Sí? Entonces podemos poner eso, ¿no? Eco. Espacio. Entre comillas. El incremento. Que iba correctamente. El incremento. Del. Colaborador. Es. Ya saben que todo puede estar dentro. Si todo está entre comillas. Dobles. Va a salir el mismo resultado. Sin duda. Siempre y cuando guardemos. Y actualicemos correctamente. El incremento del colaborador. Es. 700. 700. ¿Qué? Lo decide, ¿no? Espacio. Vamos a volver a nuestra moneda nacional. Soles. Guardamos. Si no. No va a aparecer. Y ven cómo funciona. Sin ningún problema. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo? Voy a escribir aquí un comentario. ¿De acuerdo? Como decir. Modo. Ex. Extendido. ¿Verdad? Ser más extenso. Eco. Recomendable. Escribirle en minúscula. ¿Ok? Palabra. Conservada. ¿Ok? Eco. Incremento. Incremento. Del. O el incremento. Asignado al colaborador. En el contexto que queremos trabajar. Es un ejemplo. Os lo pongo de esta manera. El incremento del colaborador. Es. Es. Espacio. Cierra comillas. Espacio. Punto. Espacio. Para concatenar. Variable. In. Espacio. Espacio. Abre. Comillas. Otra. Escribe. Soles. Cierra. Comillas. Corrijo bien aquí. Y por si las dudas. Le pones una etiqueta BR. Por si hay algo escribido. Luego. ¿Sí? Para que haga un salto de línea. Te recomiendo que cierre. La etiqueta. Ya está. Volvemos a guardar. Volvemos a ejecutar. Y va a aparecer dos veces lo mismo. Ok. Pero ¿por qué no saltó el otro? Porque el BR puse a la última. ¿Se dan cuenta? A la anterior también tendría que ajuntarles. Vamos a juntarles todo el paquete. Este comentario. BR. Garramos. Barra. Guardamos. Vamos navegador. Actualizamos. Y ahora sí. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Vamos a poner acá otro comentario. Para no olvidarnos que yo. Modo. Comentarios son con dos. Slash. Modo. Digamos modo extenso. Modo corto. Modo breve. ¿Sí? Modo breve. Ok. Ya está. Volvemos a ejecutar. Y todo funciona. ¿Se dan cuenta? Si quieres más despaciado. Podrías. Otra vez. Etiqueta. BR. Y ya está. Ya está. ¿Se dan cuenta? Lo sencillo que es trabajar. Ya consiguió hacer el incremento. ¿Sí? Acá me confundí en digital. Voy a corregir ello. Escribí al revés. Pero bueno. Ya es una rueda solamente de escritura. Ahora sí. Vuelvo a guardar. Ejecuto por si acaso. A ver. Todo está ok. Ya está. Ok. A ver si está todo correctamente escrito. Es mi problema. Ahora si gustas. Tú le puedes adjuntar esto. Un punto. Para que se vea más formal. ¿No? Igual por acá. Un punto. Para que se vea más formal esto. Bueno. A ver. Sigamos. ¿Qué más tenemos con respecto al ejercicio? Ok. Como digo. Hay varias maneras de hacer esto. Imprimimos el salario del trabajador. El incremento. Y el nuevo sueldo. Ok. Vamos a trabajar entonces. A ver. ¿Cuál sería la manera más breve de hacer esto? ¿Cierto? Toda esta operación. Podríamos hacer esto. Miren. ¿Qué les parece? Primero vamos a imprimir lo que nos falta. Ok. Esto lo voy a comentar. Para imprimir dos veces no tiene sentido. ¿Bien? Vamos aquí. Vamos a hacer. Pero antes del incremento tiene que ser. ECO. Que no digas. Últamente no. Punto y coma. Cada vez me faltó el punto y coma. Me olvidé. No ponía un error porque fue lo último que escribí. Bien. Ahora sí. El salario del colaborador es variable salario. Ok. Ponemos el objetivo BR. Cerramos. Y listo. Guardamos. Encutamos. Y en error de sintaxe de la línea 23. A ver. ¿Qué pasó? Algo me confundí sin querer. Línea 23. ECO. Ok. El salario. Ok. Ya. Creo que mi error está por acá. Está por aquí. No. Línea 25. A ver. Algo me equivoqué. ¿Qué pasó? Que no me he dado cuenta. La variable salario. Está el BR. Ok. Está el ECO. Abre y cierra. Punto, punto. Con catena. Y todo. Esto es. Está similar. Sin embargo. Me manda un error acá. Es mi taxis. A ver. Es posible que. La sugerencia para el código no funcione hasta que vuelva. Hasta que resuelve el error. Ok. Ok. A ver. Vamos a ponerle acá su punto y coma. Supuestamente el error está acá. Pero esto está ok. Entonces. ¿Qué voy a hacer para descartar? Hacer un comentario. Listo. El error no está por el punto y coma. El error me dice que está abajo. Veamos qué podría ser el error. Muy bien. Entonces. Verificando todo. Todo está bien. ¿Sí? Creo que se demora un poquito en. En leer el código. Como ven. Todo ejecuta. Todo muy bien. Todo corre. Todo funciona. Listo. Entonces tenemos que estarle. El colaborador. Es tanto. El incremento de colaborador. Es tanto. Ahora. ¿Qué necesitamos hacer? Una operación. ¿Qué operación va a hacer? Justamente. Este es el modo extendido. No. A ver. Este comentario. Tengo que organizarlo. Pertenece aquí. No a él. A él. Pertenece al comentario. Listo. Acá tenemos que hacer la operación. ¿Cuál sería la operación? Justamente. Va a ser la variable. Llamada. Sueldo. Final. ¿Ok? ¿Qué hace la variable. Sueldo final? Bien. Menudo error que sale acá. Voy a poner que la variable. Sueldo final. Intencionalmente voy a hacer todo esto. ¿Ok? Es igual a la variable salario. Está ok. Más. Más la variable. Incre. Punto y coma. ¿Cuál es el error? Que acá deje espacio. No se puede dejar espacio. ¿Quieres espaciar? Ión para abajo. ¿Te parece espaciar? Entonces ya tenemos el salario. Ahora que tengo que hacer. Imprimir. Otra vez. Eco. Entre comillas. El. Mayúscula. Sea mucho mejor. El sueldo. Del colaborador. Es. Variable. O se llama. Sueldo final. Por si las dudas. Digo nada más. Un bere. De repente no es necesario. Pero. Por si las dudas. Insisto. Acá me han dado un error nuevamente. Igual que en antes. En antes igual. Me dio un error. Luego ya no. Ahora sí. Tiene justa razón. Me comí las comillas. A ver. Otro posible error. Que acá me faltó el punticoma. Ah. Genial. Eso. Por eso les digo, ¿no? Y les comento. Es lo que me agrada el Dream River. El Dream River en cosas como estas se educa. Te puedes olvidar el punticoma. Te puedes olvidar cerrar comillas. Te puedes olvidar de muchas cosas. Pero. El Dream River te hace el mensaje. Acá algo no está bien. Ah. Estaba digitando esta línea de código. Algo me equivoqué seguramente en estas últimas líneas de código. Tú puedes comentar. Y visualizar. Ver. Y descartar por ti mismo, ¿no? Que estabas equivocando. Ahora sí. Una vez hecho ello. Vamos al navegador. Actualizar. Ahí está, ¿no? El sueldo del colaborar es. El salario más el incremento. ¿De acuerdo? Ahí es lo que hemos conseguido. ¿Se encuentra? Qué sencillo. ¿Y qué les parece? Esto se llama ejercicio PHP, ¿no? A ver. ¿Qué tal si invitamos a dato? ¿Ya qué dato? A ver. Dato tiene un llamado. ¿Sí? Hicimos ello. De los New Year. De los años. ¿Se acuerdan? Ya, bueno. Vamos a hacerlo tranquilo. No vamos a listar datos. Vamos a sacar un archivo más. ¿Me parece? Para usar todo este código. ¿Cómo? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente en este caso. ¿Ok? A ver. Primero esto. Quiero verificar algo acá. Acá teníamos en index. Teníamos solamente todo ello. Teníamos la función. Yeah. ¿No? ¿Listo? A ver. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo archivo. ¿Listo? Vamos a ahorrar todo ello. Vamos a crear un PHP. PHP. ¿Listo? Lo vamos a guardar. Como que. Vamos a llamar esto. Nada más. En. A ver. Sea vínculo. Punto. PHP. ¿Listo? Quiero que. Eso tenga. Justamente. Echo. ¿Ok? A ver. Si es que no me confundo. Es que no me confundo. Voy a decir. Ejercicio. Punto. PHP. Voy a imprimir ello. Si no es echo. Es un cal. ¿Sí? Así no se llama. Quería llamar todo lo que tiene el otro. Pero no confusión. No como lo que es. No es. Es echo. Es cal. Me confundo. Cal. El error también es ejecutar ello. Ya. Bien. Bien. El problema. Ok. Acá hay un modo de llamar. Ahora me estoy confundiendo. Pero no hay problema. Me ve que. Tengo nuevamente en mente. Lo uso esto. ¿Ok? Tal que se podría hacer esto. ¿Sí? Para aprovechar y llamar. Quería un. Función. Ok. Función. Función. Operación. Función. Operación. Paréntesis. Paréntesis. Abro llaves. Y. Después de todos los ecos. Cierro las llaves. Y ahora sí. Como Función. Que haga toda esa operación. Función. Operación. Ahora sí lo puedo llamar acá tranquilamente. Así. ¿No? Ok. Pongo acá. ¿Cómo se llama ello? Se llama. Un cal. A. Operación. Un tico más. Sí. A ver. Eso teníamos un dato. Ah. Perdón. Solamente es. Más sencillo. Nombre. Cal. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Ya está. Y ahora sí. Guardo. Ejecuto. Y. ¿Qué hace? Me sale un mensaje. De la línea. 3. El curso. PHP. Veamos a ver. Qué problemilla hay. PHP. Operación. Claro. La estoy llamando. En este caso. A ver. Que me estoy confundiendo. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Acá estoy llamando. Ah. Cal. Para llamar la operación. Ah. Cal es para llamar la función. Excelente. Yo puedo llamar la función. Sí. Siempre cuando la función esté dentro del documento. Entonces lo que primero tenga es un include. Sí. O un requerido. Exacto. Esa era la manera de llamarlo. Está confundiendo. Entonces. Yo quiero que operación funcione. Ok. Primero que tenga que ser un include. Paréntesis. ¿Cómo se llama el archivo? Ejercicio. Punto. PHP. Ahora sí. Ok. A ver. Verifico con mi ejercicio anterior. Include. Include. Paréntesis. Entre comillas. Que arranque. Todo sale azul. Acá me daba algo pensar. Punto y coma. A ver. ¿Qué más? Include. Entre comillas. Punto. PHP. Include. Ejercicio. PHP. Ahora llama la función. Que sea la operación. Guardo. A ver. Ejecuto. Y debe mandar todo el resultado. Hasta que lo piensa. Ya. Salió todo el resultado. Pero igual me dice que hay un error en la línea 5. No sé. Error. Fatal error. En CAD. No existe la función operación. Bueno. Me dice que no existe la función operación. Pero así me llama el ejercicio. Entonces. Quiere que hacer la operación. Escribimos acá. Operación. Claro. Función. Operación. Y acá escribí igualmente. Operación. Debería ser remundante en llamar esto. Pero sin embargo no me da. Voy a llamar simplemente. Por ejemplo acá. Opera. ¿Cuerdo? Voy a cambiar el nombre de la función. La función va a ser. Opera. Listo. Guardas. Y me vas a probar acá. Corre. Ajá. Excelente. ¿Por qué el día excelente? La función no viene si no lo llamas. Así es simple. Yo lo quería como función. Ahora tengo que llamar a la función. ¿Cómo se llama? Opera. Paréntesis. Paréntesis. Punto y coma. Ahora sí. Ya llamé a opera. Ahora sí la función se llama manifest. Está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora. ¿Cuál es la intención? La intención es. Vínculo. Antes de opera. Solamente llamar el. Al PHP. ¿Qué sucede? El PHP ya viene. Pero viene con qué. Viene con el opera incluido. ¿Por qué? Porque ya también dentro del PHP. La función está. Siendo. Llamada. Pero mi intención es llamarlo llamado. ¿Sí? Este hecho ya más. Este ejecutado. Mi intención es volver a llamarlo. A ver. Insisto con ello. A ver. ¿Ven? Esta era la intención. Y ahora sí se manifiesta. Seguro algo más de que tiene el nombre. Escribí. Y nuevamente volví a escribir. Bien. Pero como ven que todo sale junto. ¿Cuál es la intención? Que no salga junto. ¿Qué tenía que hacer? Que al último. Generarle un nuevo. BR. ¿Sí? Tiene un salto de línea más de lo que ya estaba. Entonces repetimos. Cierro. Cierro para no confundir. Ejercicio. Ejecuto. Ejercicio que media. Cierro este anterior. Ejercicio. Media todo esto. Pero todo esto dentro de una función. ¿Sí? Ahora. Cierro. Ejercicio. Voy a vínculo. Vínculo que tiene. Primero. Comento. La función. ¿De acuerdo? Comento. Al realidad tenemos un comentario. Voy a poner acá. Esto es una función. Una función. php. Punto suspensivo. Listo. ¿Qué hace? El include. El include. Llama toda la información. ¿Por qué llama la información? Porque ejercicio. Está siendo ejecutado por ópera. ¿Pero qué pasa si ejercicio. Yo no ejecuto ópera. ¿Qué hace ópera? La pregunta es. ¿Quién es ópera? Ópera es una función. Tengo que comentar ello. ¿Ok? La. Función. Se. Llama. Ópera. Y. Contiene. Contiene. Todo. Todo. El. Ejercicio. ¿De acuerdo? Ejecutamos. ¿Va a aparecer algo? No. ¿Por qué no va a aparecer nada? Voy a cerrar otra vez para que no se confunda. Mire. ¿Está bien que no aparezca nada? Sí. ¿Y por qué está bien que no aparezca nada? ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque. Ahora. Todo lo que hemos hecho está dentro de una función. Y la función no se ejecuta si tú no lo llamas. ¿Qué tal si nosotros ya vamos arriba? Vamos a probar. ¿Te parece? Arriba. Vamos a poner ópera. Paréntesis. Paréntesis. Punto y coma. Ejecutamos. ¿Ejecuta? No. ¿Pero por qué no ejecuta? Porque la línea. De lectura. Es de la parte. Superior. Es de la parte. Inf. Y or. Ópera está. No. No está ópera. Ópera no está. Puede ser que no ejecuta. Así de siempre. Pero si tú llamas. ¿De acuerdo? Es como decir, ¿no? Yo les diga. Chicos. Van a tener una práctica. Del ejercicio. Número dos. Porque estamos. O de la práctica dos. ¿No? Estamos en la práctica uno. Es un ejemplo. Yo estoy en cada profesor. Pregúntale a toda la práctica uno. Porque usted está explicando la práctica uno. Entonces. Es válido. Que pregunte todo lo que quiere la práctica uno. Pero a lo mejor la práctica dos. Hay nuevas funciones que usted no ha explicado. Entonces. ¿Cómo vamos a resolver. Nuevas funciones que usted no ha explicado. ¿No hay sentido, no? No vamos a poder. Porque no sabemos cómo hacer ello. Si pregunta algo parecido. Similar. O con todo lo que he explicado. Si se puede. ¿Por qué? Se ha puesto atención en la clase. Y se puede resolver. Es lo mismo. Yo no puedo. Hacer que funcione. Que venga ópera. Si lo digo ópera. No está hecho. Si después de todo ello. Recién. Hago un llamado. Directamente con el nombre de la función. La función. ¿Cómo se llama? Escrito correctamente. Ópera. Paréntesis. Paréntesis. Punto y copa. Ahora sí. Ejecuto. ¿Qué pasa? A ver. Debería aparecer el código. Y no aparece. Por una razón sencilla. ¿Cuál es? He escrito correctamente la función. El propio. A ver. Acá me dice que hay algo mal. ¿Qué podría ser? Ópera. Anticoma. Ah. La función. Dentro de la función. Yo no puedo llamar la función. Dentro de una función. No tiene sentido. Tengo que salir de la función. Ahora sí. Llamar ópera. Primer error de mi parte. Ok. Corrijo. Ahora sí. A ver. Me sigue saliendo que hay un pequeño error. A ver. Vamos a ver cuál sería. Ya está ópera. Fuera de la función. Acá está. Ópera. A ver. Detectar. Ya está. Seguramente era que no había guardado algo. O algo que ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué podría hacer? Guardar. Me sale un error de momento con ello. Estoy en. Voy a cerrar esto. Voy a trabajar con el OPE. Que es ejercicio 1 directamente. A ver. Sé que acá hay un error. El error. A ver. Vamos a ver qué error supuestamente hay. No. No veo ningún error. ¿Verdad? Porque miren ejecuta sin ningún problema. A lo mejor como estoy trabajando en el vinculado. Puede ser el error ahí. Ya. Ahora sí. Está todo ok. Repito. Si no llamo a la función. Al ejecutar. No va a salir. Nada. Está ok. Está ok el código. ¿Sí? A ver. Ahora sí llamo. A la función que se llama ópera. Y guardo. Ok. Es posible. Que los archivos. Dinámicamente. En este documento. Hayan cambiado. O dejan detectarse. El nuevo servidor. A ver. Vamos a ver. Acá hay un pedito importante. De ejecutar. Está ejecutándose. Como que si mi servidor había tenido un problema. A ver. Vamos a ver. Es lo que va a entender. PHP. Vamos a ver. Editar. Sitios. Seleccionados actualmente. El nombre. La carpeta. La ubicación. Vamos a volver a buscar. Está en PHP. Dentro de. Disco local C. Dentro de WAN. Dentro de. BW. 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 Curso de PHP. Está todo ok. La configuración avanzada. No tiene nada que ver. El servidor. Es lo que nos importa. Está aquí. Vamos a ver por acá. Añadir servidor. No duplicar. Tampoco editar. A ver. El servidor. Está. Correcto. Correcto. Local host y todo. No tienes que avanzar. No hay nada que cambiar. Guardar. Guardar. Listo. Es posible que los archivos relacionados dinámicamente con este documento cambien o se vean afectados. Ah. Ya. El mensajito es porque yo. Ya entendí. Porque yo lo había vinculado con esta opción que se llama vínculo. No estoy diciendo. Si ven acá vínculo. Está causando esta razón. Entonces si este vínculo lo rompo. Rompo el vínculo. Repito. Ok. Ya. Ya no va a molestar más el mensaje. Literalmente. Digamos así. Y ya está. No. Pero cuál es la intención. Bien. Repito. Yo no ejecuto. Voy acá. Yo quiero que se entienda bien. Pues lo repito. Yo ejecuto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no está la función. Sí. Vamos a hacer reto que me reque incómoda. Porque no está la función llamada. Ahora yo voy a. El vínculo. Ok. Hago justamente la operación que se llama. Perdón. La función. Include. El nombre del archivo se llama. Ejercicio. Punto. PHP. Ejecuto. Guardo. Vamos a ver. ¿Hay error? ¿O no manda nada? Si no manda nada. Hay un error. En la línea 5. La línea 5. Ay, ay, ay. El serio. Y coma. Y no solo el serio. Punto y coma. Me comí. El paréntesis de cierre. Ahora sí. No hay errores de sintaxe. Excelente. Eso es lo que debe salir. Se dan cuenta por eso. Y vuelvo a decir. Esa es la ventaja de trabajar con Dreamweaver. No desmerito a los otros programas. Pero que al menos Dreamweaver te da el apoyo y decirte, acá te has equivocado. Ahora, vamos a ver. ¿Qué error de esa dice? Está usando un indefinido constante en el ejercicio que asume el ejercicio que se llama vínculos en la línea 3. ¿Ya? ¿Sí? Luego dice, usted tiene la constante en el vínculo PHM en la línea 3. Repite el include PHP ejercicio. ¿Sí? Se llama ejercicio.php. A ver. Como lo escribí mal. Vamos a verificar. Include PHP. PHP. Ejercicio. A ver. Acá estoy haciendo referencia al ejercicio PHP. Solamente le hago esto por ver el nombre. Está bien. Ejercicio.php. ¡Ay, ay, ay! Menudo errores. Acá me equivoqué en varias cosas. Me comí las comillas. Comí el paréntesis de cierre. Me comí el punto y coma. Y aún así PHP me perdonó todo. Qué bonadoso. Ahora sí. Ejecuto y le excelente. ¿Por qué es excelente en el sitio? Pero si no sale nada. ¿Por qué es excelente? Porque no hay errores. Por eso es excelente. ¿Y por qué no sale nada? Por una razón. Aquí estamos llamando. A ejercicio. Acá está ladito. Puedo hacer ejercicio. Acá está a su ladito. ¿Ejercicio tiene alguna función? No. ¿Va a llamar algo? ¿Quién va a llamar? Si no hay quien llame la función. ¿Hay función? Sí. ¿Pero él no está llamando? No. Es como que en un salón de clases hay estudiantes. ¿De acuerdo? Pero es que se le caiga estudiantes en plural. ¿De acuerdo? Así es que los estudiantes no asisten. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Igual acá. Está la función. Pero si nadie lo llama. ¿Qué va a ser la función? Nada. La función se llama ópera. ¿No? Vamos a llamar desde acá. Ópera paréntesis paréntesis punti coma. Desde esta hoja externa vamos a llamarla. Vamos a ver si hay un error. Control S. F12. Ah, genial. Se llama. Se llama. Eso quiere decir que tú puedes crear una hoja de puras funciones. ¿De acuerdo? Llamarlas cuando quieras. No necesariamente tienes que llamar en la hoja que está creada. ¿De acuerdo? Si no en la hoja que tú quieras utiliza. Bien. Entonces, con ello ya hemos resuelto y hemos aplicado varios puntos con respecto a este ejercicio. He hecho incrementos de varias cosas importantes. ¿No? Básicamente eso es lo que nos da. De varias maneras que lo he utilizado. ¿Vale? Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. Ok. Continuamos entonces. Vamos a crear en este momento. Pausamos el ejercicio. Vamos a crear otro sitio local. Ok. Lo primero es esto. Voy a cerrar este ejercicio. Y tomar en cuenta. Miren. Tú puedes tener todos los sitios locales. Bueno, esto lo voy a expandir un poquito. Un sitio local es como decir, ¿no? Tú puedes tener varias cuentas. de redes sociales, varios números, varios cursos, etcétera de cosas. ¿De acuerdo? Lo que tú ves es. Por si varias casas, varios departamentos, varias amistades, etcétera de cosas. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un sitio. ¿De acuerdo? Como decir, tú quieres ir a diferentes lugares, ¿no? Hacer deporte, a estudiar música o escuchar música, etcétera. ¿No? Diferentes pasatiempos. Bueno, en fin. Tú puedes configurar todos los espacios de sitios que tú quieras. Es como decir, tú puedes tener todas las páginas que quieras, ¿no? La página para tu trabajo, para tu hobby, para tu familia, para tus estudios, etcétera de cosas. Es un ejemplo. Es igual cuando se quiere un sitio web. Lo primero que hay que tomar en cuenta. Te explico la introducción a esto nuevamente, ¿ok? Es dónde está el querido sitio. Depende de la aplicación que se instale. En mi caso, yo les recomiendo instalar lo que es el One Server. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como les digo, ¿no? Uno puede seleccionar el sitio que desea, donde desea trabajar, donde desea interactuar. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta esto. Es, primero, ¿dónde está instalado el software? En el caso mío, estoy usando, como ven, el One Server. Tienes que ir a Equipo, sí o sí, y buscar dónde está instalado acá. Este disco que quedó virtual lo voy a desmontar, ¿ok? Es la denotación que se da. ¿Sí? Voy a ir acá, a la mitad. ¿Ok? Y voy a retirar este disco, ¿ok? Porque simplemente ya no necesito. ¿Ya está? ¿Ok? Chao. Retiro el disco para que no nos moleste. Ok. A ver si entere la lectora real. También lo cierro. Ok. Lo que hacemos es, como les digo, volviendo al punto, ir a la unidad donde está instalado. Acá está instalado el One. Tengo dos One. One y One 64. One 64 no tiene lo que necesito, así que descartado. El One, sí tiene. Dentro del One, que no instaló el XAM, ¿de acuerdo? Yo no creo que se trabaja con el One. La persona que me permite trabajar con el XAM. ¿Sí? Cada quien con el tipo de gestor para tener su soporte, base de datos, para tener soporte de PHP y sobre todo su servidor. Yo en la próxima trabajo con el One. Me agrada. Me gusta trabajar con el One. Sí. Y les comparte también en el link del video anterior, justamente el One que instala correctamente, que no hay ningún percance. Entonces, bueno, repito, ¿no? Entras a equipo, buscas en el programa que tú tengas, en mi caso es el One, buscas la carpeta que se llama BW, 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 ¿sí? Doble clic y acá. Aquí es donde vas a crear tu sitio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que en otro sitio, que se llame, a ver qué puede ser, práctica, o ya, más directo, ¿ok? PHP, MySQL. Y otro sitio más, para hacer dos pruebas, que se llame mi nombre, además, Miguel. ¿De acuerdo? Claro que las clases van a ser con curso PHP, estos son solamente para las pruebas, para el simulacro, por decirlo así. ¿Ok? No está guardado en BW, BW, BW. Buscas dónde está BW, BW, ahí creas tus sites. ¿Listo? Cierro. Vamos al editor que es Dreamweaver. En este caso, le explico cómo hacer Dreamweaver y cómo hacerlo en otro programa que no sea Dreamweaver. Pues antes, desbloque de notas. ¿Sí? De las dos maneras para que vengamos, puede trabajar. Porque acá creo que no tengo el sublime instalado. Bueno, estamos en Dreamweaver. Haríamos esto. Vamos a clicar acá y buscar administrar sitios. Olvídense por un momento el PHP, déjenlo tranquilo. Vamos a suponer que no existe el PHP. ¿Y qué vas a hacer? Administrar el sitio, nuevo sitio, que supuestamente no existe. ¿Cómo se va a llamar? El primero día, si no equivoco, lleva uno PHP, lo pone igual, ¿vale? PHP, para confundir con el nombre. PHP, es diferente el nombre que le pongas. PHP, programación. ¿Sí? Así lo llaman. PHP, programación. ¿Dónde está? Recuerden que está en... Voy a otra vez ingresar. En equipo. En C. En WAM. En W, 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 W. En PHP, MySQL. Tú pones otro nombre, si quieres. Queda tu criterio. Y le ponía los nombres iguales para no confundirme. Bueno, ustedes como quieran. Pueden cambiar los nombres. Entras, seleccionas la carpeta. Ya está. Hasta aquí, tienes otro sitio. Solo que es el sitio vacío. Pero este sitio te sirve solamente si tú vas a hacer prácticas para PHP. Perdón. Para HTML, para CSS y Javascript. ¿De acuerdo? Tú vas a hacer tecnología front-in del lado del usuario. Genial. Pero es la tecnología para el lado del servidor. ¿De acuerdo? ¿Qué es el backing? La parte detrás del servidor o el backing. Y anotes. Util esto. Mientras configura algo extra. ¿Qué haces? El profesor. Pero solamente configurar así. ¿Qué hago? Si ahora quiero trabajar con PHP. Seleccionas tu administración de sitios y buscas. ¿A quién quieres? Red. Estructurar o reconfigurar. PHP y programación. Selecciona algo. ¿Quieres que un nuevo sitio? No. Que ya está creado. Entonces vas a la opción de editar el sitio seleccionado actualmente. Que se llama PHP programación. ¿Quieres cambiar el nombre? Después le quieres cambiar PHP. Software. Free. Es un ejemplo. Nada más a lo mejor le querías cambiar el nombre. ¿Ya está? Y ahora, pues, se llama PHP. Subwoofer. Pues, no. Yo no quería cambiar el nombre. Solamente. También quiero configurarlo para que esté trabajado con PHP. Vuelves a editar. Ah. ¿Quieres trabajar también con conexión con tu servidor local? ¿De acuerdo? Tu servidor local. Entonces vas a servidores. Y en tus servidores no aparece ninguno. Porque no está configurado este sitio con un servidor. ¿De acuerdo? Pues, vamos a configurar para este sitio que se llama PHP Software Free. ¿Quieres llamarle? Con su respectivo a Servi. ¿Todo existe? En serio, está. Pero no está configurado con este sitio. Vamos a hacer la configuración respectiva para que este sitio trabaje con su Servi. Vamos a añadir nuevos servidores. ¿Algún nombre en especial? Bueno, vamos a seguir con los nuestros, ¿no? PHP. Y MySQL. Me comí el MySQL. ¿Qué tipo de servidor vas a trabajar? El local. El local. El local red. ¿Por qué local red? Porque estamos trabajando con el servidor local. En boca plan. Nuestra máquina es servidor y es ordenador. Por eso, el local slash red. ¿Sí? ¿Tuvieras otro caso? Bueno. Tienes una variedad de servidores para elegir. No es el caso. Así que no vamos a ese punto porque no es el caso. ¿Sí? Carpeta del servidor. ¿Dónde está? Volvemos a buscar. Por el resto ya no me ha dado, pero volvemos a buscar para aprender. C en el WAMP, en el BW, BW, ¿cómo se llama nuestro carpeta? PHP MySQL. Para este caso, olvídate de los otros. Para este caso, ¿dónde vas a tu web? Acá. Ok. Seleccionas. La URL. ¿Dónde vas a dar? Ok. La URL. ¿Cuál va a ser? Local. Host. Barra. ¿Cómo se llama tu carpeta? PHP. Guión abajo. MySQL. Guardar. No olvidar esto. ¿De qué tipo de servidor? De prueba. Habilitar. Y guardar. Y sobre todo, voy a hacer la prueba de si está bien la configuración. Acá dice que algo está pasando. Dice. El caché volverá a recrearse porque el nombre de la carpeta raíz. La edición HTTP a la configuración de ocultación del sitio ha cambiado. Bueno. No hay ningún problema. Yo sé que solamente es una cuestión como que se va a refrescar el programa. Listo. Ya está. Ya se refrescó. Entonces, te llamamos PHP free. Voy a hacer una prueba. ¿Vale? Vamos a crear un archivo de PHP. Ya. Para que tengan PHP. Vamos a poner código PHP, ¿no? Etiqueta. Dólar. Ahorita volvemos a hacer otra prueba. PHP. Perdón. Dólar. Signo de cierre y de interrogación. Corrijo en mi contexto. ¿Qué dólar? Esa es para la variable. ¿De acuerdo? O, pero una variable ahora. La variable es decir. Name. Pues, que lleve mi nombre. Simplemente. Punta y coma. Y un eco. Para que empieva en mi núcleo de preferencia. ¿Sí? Este identificativo. Eco. Variable. Name. Punta y coma. Listo. Está en nuestro sitio. Creado. Nuevo. Que es PHP software free. F12. Dice, ¿dónde quieres guardarlo? En tu carpeta. Llamada PHP. MySQL. Guardar. A ver. Esperamos. Corre. Localhost. Carpeta. PHP. MySQL. Pues, por defecto, no tiene un nombre. Acá no hay nombre. Vamos a ponerle así. Hola. PHP. Sí. Para ser más formal. Porque si no, se ve como que un poquito desformal esto, ¿no? Esto que estaba acá, no se veía bien. Ahora. Listo. Bueno, acá al menos está. En la ubicación está guardado como sin título PHP 4. ¿Por qué razón? A ver. Ahí es lo que acá no me está encajando. Está toda la conexión. Está ok. Solo que el nombrecito y el archivo es el que no me está simpatizando. Y esto es algo personal. Igual quiero descartar. ¿Por qué? Ah, pues, no me ocurrió ponerle nombre, ¿no? Menudo situación. ¿Cómo se llama tu archivo? Voy a ponerle, ¿no? Esa es la escritura en inglés. Es que no me equivoco. Es un nombre extraño. Es que me equivoqué. Ahora sí, vuelvo a entrar cuando chifese. Dice que no lleva nombre. Elimino. Pero no haberme equivocado en la gramática. Y si me equivoco. La disculpa del caso. Bueno, acá está el nombre que le puse, ¿no? Exorcisms. Bueno, luego eres mi intención de que lo que quiero que suene. Le puse el nombre. Acá está el nombre, ¿vale? Y ahí está. Es nuestro nuevo sitio. Vamos a volver aquí al otro sitio. ¿Ok? Mire, esto no tiene nada que ver con el ejemplo que estamos haciendo con PHP. PHP sigue ahí con su sitio. Este es otro. Ahora vamos a ir a otro sitio nuevo. ¿Cuerda? Entonces, comenzamos. Un nuevo sitio. ¿Cómo se llama? Bueno, si te digan mi nombre. ¿Vale? Todo con mi nombre. Porque sí tiene la gramática ya mi nombre. Así que va con mi nombre. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en Dreamweaver y en CSS. ¿Ok? Repito. Hasta aquí es un sitio local. Esto no tiene que ver. Chao. Usted no pinta acá nada. Chao. Gracias. ¿Sí? Esto no tiene que ver. Que esto es para HTML y CSS. Pero como quiero que sea para PHP, vuelvo a administrar. Selecciono y edito. Este lápiz hito. Editar el sitio seleccionado actualmente. Cliqueo. ¿El nombre quiero cambiar? Ah, que sea. Por ejemplo, ¿no? Licenciado. El servidor. ¿Cuál es tu servidor local? ¿Cuál es tu servidor local? PHP. No. Ese es tu programa. ¿Ok? Tus exenciones de lenguaje de programación. MySQL. Tu gestor de base de datos. ¿Quién es tu gestor de servidor de base de datos? Apache. ¿Sí? Apache es el que nos brinda ello. Apache. Él es nuestro servidor. Entonces, tenemos que decir, conecte con el servidor llamado Apache. ¿Cómo? Añadir un nuevo servidor. ¿Qué nombre quieres dar? Sí. Por ejemplo, server. A ver. A ver. Si no me equivoco también. Connection. O el nombre que tú desees. Es un ejemplo. La disculpa del caso si me confundí en escribirlo. Su nombre. La carpeta. Ya está ubicada, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, yo lo vuelvo a salir. Vuelvo a buscar. Para ejemplizar. No es necesario porque está. Seleccionar. La dirección. ¿Cuál es? Otra vez. Local. Puede ser mayúscula, minúscula. Host. Si me equivoqué. Ahora que me dejo. Me dejo. Era host. Barra. ¿Cómo se llama tu carpeta? Se llama. Ya mi nombre, ¿no? Pero acá no habré confundido. Sí. Acá me confundí. Yo puse barra invertida. Y no es barra invertida. Es. A ver, a ver. Localhost. Aquí estoy confundiendo. Localhost. A ver, ¿qué pasó aquí? Localhost. Y no me deja también. A ver. Bueno. Barra. Barra invertida no es. Por ende, me bloquea la opción de barra invertida. Mejor. Si ya no tienes ningún problema de consulta. Es barra. O división. O barra inclinada. Barra diagonal. O es barra invertida. Es barra. Simple. Ok. El nombre de tu carpeta. Pongo igual en mayúscula. Para decir la secuencia. ¿Ves? Guardar. No olvidar. Repito. Depura. Tener que habilitar. Listo. Ahora sí. ¿Dónde está? Voy a hacer algún PHP nuevo. Voy a quedar acá. Otra vez. Estamos con PHP. Vamos a querer otro PHP. PHP. Voy a poner acá. Ganamos un eco. El prima. Hola. Estamos. en clases de PHP. Nada más. F12. Lo guardé en la carpeta. ¿Con qué nombre? Acá vino el detalle. El nombre va a ser. Ahora. Mi ejercicio. Así lo voy a poner. Mi ejercicio. PHP. A ver. Si guardé el sitio. Vale. Corre. 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 ¿Sí? ¿Cómo se llama la lección? Localhost. Barra. Tu. Sitio. Ahora. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Sí? Por eso no tengo el celular de Dreamweaver. Estoy trabajando con otro editor. ¿Qué haces? Buscas tu sitio. Manualmente. No tienes otra. Buscas tu sitio. Que trabajamos el cual. Miguel. Me parece más rápido encontrar el nombre. Y creas un archivo. ¿Sí? Un archivo de blog de notas. Abre con tu editor de blog de notas. No te pago. A ver si no te pago. Creas tu archivo PHP. PHP. Cierras. Y escribes. Eco. Entre comillas. Hola. Voy a poner mi nombre. Pero como variable. Cierro con vías. Como es variable. Tengo que declarar la variable. Textar la variable. Se llama Miguel. ¿Qué va a guardar? Voy a ponerlo de igual manera. Para no tener ningún problema. Ayústela con minocla. Ya te va a tener mi segundo nombre. ¿Sí? O si no es que tenga mis dos nombres. ¿De acuerdo? Si veo correcto. La variable. Voy a poner el nombre que tú quieras. Hay que guardar mis dos nombres. ¿De acuerdo? Esa. O trabaja con un blog de notas. Guardar como. Y no hay otra, ¿no? Caballero. Tienes que ir a buscar toda la edición. O abrir la carpeta y guardarla. Y bueno. Prefiero guardar desde acá. Ir a C. Ir a WAM. Ir a W. Ir a mi carpeta. ¿Qué nombre se va a llamar? Vamos a poner acá. Ejercicio. Ejercicio. Blog. De. Notas. Punto. Extensión. PHP. Mira todo el trabajo que tengas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué puse la carpeta para que veas y asegures que está acá guarda? Cierras el código. Cierras esto. Cierras. Chao. Ya. Abres el ECHE. Por ejemplo. Que no. Puedo usar en cualquier navegador. Siempre y cuando sepas la dirección. Ok. ¿Cuál es la dirección? Local. Host. Barra. Mi nombre. Enter. Verás que busque y aparece. Tienes. Index of. En tu carpeta mía. Tienes ejercicio de blog de notas de PHP y mi ejercicio de PHP. Cualquier es. Ejercicio de blog de notas PHP. Clicas. Esperas que se lo piense. Dice. Hay un error en el ECHO. La línea 4. Bueno. ¿Qué te queda? No hay otra. Ir caballero. A buscar dónde estará el error. No. Vamos a suponer que no hay eso. No hay otra que hacer eso. Miren. Tremendo trabajo que tiene que hacer. Va a cerrar todo esto que son las pérdidas que he estado haciendo. Ok. En diferentes cursos. Para no confundirnos. Tenemos que ir otra de ese equipo. Buscar por aquí. Buscar por allá. Encontrar la ubicación. Encontrar el servicio. ¿En cuál era? ¿Qué está fallando? Ah. En blog de notas. Se puso. Muy pequeño. Anti-click. Editar. Línea 4. A ver. ¿Qué me equivoqué? Ok. Error de novato. Punto y coma. Control G. ¿Qué es? Control G. Vuelvo acá. Ejecuto. A ver. ¿Qué está? ¿Qué se lo piensa? Ley, 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 ley. Procesando tu información. Está ley, que ley. Vamos a esperar. Sí, es que hay un error en la línea 4. Ya, a ver. Yo creo que es porque cree la variable. Es cual también es un punto y coma. A ver, control G. A ver, otra vez. Actualizar. Para que se lo piensa. Miren, cuántas cosas nos ahorramos cuando trabajamos con el Dreamweaver. Ahora, ya. Listo. ¿Se da cuenta? Pues yo, fío. Confío. Me dejé los puntitos y coma. Y acá en el que me avise. Acá tengo que usar memoria. ¿Ok? Memoria de recordar cosas. Que equivalente a un ordenado, se denunen a memoria caché. Eso es lo que hacen. ¿Qué hacen? La memoria caché no recuerda todo lo que te has hecho. Por eso es que se demora un montón. ¿Se da cuenta? No me olvidé. Los dos puntitos y coma poner. Y si ahora lo quiero poner la primera en mayúscula, porque se me ocurre hacer eso, vuelvo a guardar, cierro, vuelvo a ejecutar. Pero mirá, ¿cuánto trabajo tiene que hacer? Cuánto condición tiene que saber cuando trabaja con un Dreamweaver. Todo el trabajo que tiene que hacer cuando trabaja con el servidor. Bueno, tienes que esperar. No hay otra. Que lea y que lea para que la H se ponga en mayúscula. Mira, ¿cuándo se demora? Hoy te va a cambiar el nevedor. Sabemos que este de acá es bien lento. Pero igual, lo uso como ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a esperar ahí un momento que vaya cargando ello. Vamos a usar con él. Ese de acá. El Brav. Ya, recién encargó el Hello. De mayúscula. Ya, olvidamos de eso. Ok. Vamos ahora, sí. Local. Host. Barra. Tenemos curso PHP. Sí. Curso PHP. Enter. Ah, ok. Y, ¿por qué ingresa este directamente? Tenemos otro. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Es por ahí que habría eso. Porque, en verdad, el nombre. Me confundo con tantos nombres que puse. Curso PHP. PHP. Software libre. ¿Cómo se llama el sitio? No me acuerdo bien. Me confundo con tantos nombres. No hay otra que ir acá a buscar mejor. La forma más segura. Porque, en verdad, tantos nombres en la cabeza. Y dan dos programas que no voy a hacer. Ah, se llama php-abajo-my-sql. Ok. Localhost. php-abajo-my-sql. Enter. Tira, pero, profesor, ¿por qué cuando usted hace php-my-sql le da su archivo para que usted elija e ingrese? O cuando ingrese usted, igual, no localhost.php o el sitio que lleva su nombre. Igual. Pero, cuando usted ingresa a lo que se llama curso php, en primera instancia va esto. ¿Saben por qué? Porque, miren, php tiene algo que se llama index. Ahora, ¿qué tal si yo le cambio en vez de index? ¿Sí? Le llamo a ver, a ver, inicio, pues. ¿Sí? Igual y minúsculo, ok, para no perder el ritmo aquí. Inicio. Inicio. Miren, por este pequeño detallito, miren. Otra vez, abro el navegador, el brav, que es más rapidito. Ok. Ok, voy a limpiar memoria. ¿Sí? Para que puedan verte el ejemplo de este cero. Voy a limpiar todo el historial. Ok. Historial de todos los tiempos, por todo. No quiero que molesten los navegadores para poder explicar todo de cero. Listo. Entonces, vamos al local. A esto me refiero, ya no hay nada de quien te confunda. Ahora sí, tú te puedes sembrar. Local. Curso. ¿Qué más será? Ya me confundí tanto nombres. Curso guión abajo, php. Ok. Curso guión abajo, php. T minúscula. Corre. Y mira qué sorpresa. Ya no sale. Ya no te carga en primera instancia. ¿Por qué? Porque cuando está con index, va a generar, va a abrir directamente la primera web. Que lleva el nombre index. Pero si no, tienes el paren directorio. Es este de acá, que ya lo conocemos, ¿no? Y no queremos él. Tenemos a datos php, que tiene sus errores. Que habrá que chequear por qué. Ah, puede ser porque le cambié el index, ¿no? Ya no existe index. Genera horrores, puede ser. Ejercicio. Que está vacío. No tiene nada. Imagen. No tiene nada. Inicio. Ah, casi tiene mucho. Y vínculo. También tiene mucho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuán trabajoso es ahora? Miren. Vamos a poner, ¿no? Vamos a crear otro archivo. Vamos a suponer que estamos trabajando en cualquier editor. Vamos acá. Abrimos otro php. ¿De acuerdo? php. Otro php. Y hacemos, por ejemplo, el segundo ejercicio. Lo vamos a hacer acá. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo sería si no trabajamos con Dreamweaver? Quiero que ustedes vean la experiencia. Puede ser esto. Supongo que el text sublime text 3. También lo puedes configurar. Eso sí. El atom también creo que sí. El notepad++. No recuerdo. Que no lo suelo trabajar. Pero bueno. Vamos a suponer, ¿no? Si tuviésemos solamente el blog de notas. ¿Qué quedaría? Bueno. A ver. Tenemos una variable que se llama base. Es de inicia con 15 punticoma. No hay otra. Hay que acordarse. Sí o sí. Tenemos otra variable que se llama altura. que inicia con 12 punticoma. Enter. Tenemos otra variable que se llama área. Que igual que vaya a tener la variable base. Multiplicado por la variable altura. Y ello va a ser. En vez de bring. Yo prefiero el eco. Espacio. Te comillas de arranque. Sí. Directo. El. Área. Del. Triángulo. Es. Dos puntos. Y podías vernos. Como está dentro de ello. Además le mandamos con la variable área. Cerramos comillas. Punto y coma. Control G. No hay de otra. Ahora. Bueno. Al menos que hay en memoria. Gracias. Uf. Qué ayuda. Vamos a estar buscando todo este paseo cada rato. ¿No? Vamos a ponerle. Ahí en este caso se va a llamar. Ejercicio. Dos. Punto. No olvidarse. Acá no hay. Perdón. CHP. Ya. Acabó la primera parte de tu trabajo. Segundo. Vuelves al navegador. Creo que lo voy a. Acá. Lo voy a anclar al inicio. Para entrar. Busca. Te busca. Vale. Ahí está anclado el inicio. Y buscas. Curso. PHP. Ups. En qué sitio lo guardé. A ver. No. El curso. PHP. No está. Miguel. Acá está. A buena hora. Porque no me acuerdo. O un error de la número 9. Caballero. Buscar el sitio. Dónde está el sitio. Acá estaba el sitio. Quiere decir que una línea no hay un error. ¿Cuál será? Vamos a ver. Línea número 9. Supongo que será esta. Cerré comillas. El resto. El área. Que es la operación. Supongo que le falta un punticoma. Control G. El único que pienso que me equivoqué. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo son las soluciones? Ah, vale. Ok. Error 2. ¿Qué tengo que hacer? Declarar qué variable. Otro. Usar memoria. El meta. ¿Sí? Y acá iba. Charset. Entre comillas. Ute. Jefe guión 8. Cierro la etiqueta. Control G para guardar. Y vuelvo a guardar. Sí, funcionó. Ah, buena hora. Acá me equivoqué en la gramática. Nuevamente buscar el sitio. Mira qué tremendo trabajo tienes que darte acá. Porque escribí. Ah, era. Era. Es área. Pero me confundí en. Y mire cuánto trabajo tienes que hacer. Estar uno por uno por uno. Por eso les recomiendo trabajar con Dreamweb. Porque si no, miren cuánto trabajo tenemos que hacer. Ahora sí, profesor. Ahora quiero que trabajemos con el sitio. ¿Cómo se llama? La verdad. Sorry. Pero ya me olvidé del sitio. PHP MySQL. ¿Qué tienes que hacer? Nuevamente abrir tu editor. Crear tu código. PHP. Y acá crear, ¿no? Un eco. De comillas. Estamos. En. Clase. De. PHP. Ya me reconfundí. La primera mayupla. Control S. Acá no. Acá es control G. Buscar en qué sitio es. Curso PHP. No, perdón. PHP MySQL. Ok. Voy a llamar acá. Ejemplo. Guión. PHP. Guión. MySQL. Punto. PHP. No olvidéis. El sitio local jueves es. PHP MySQL. Hay que tener memoria fotográfica. Por eso cada cosa. Ok. Navegador. A ver. A buena. Era. PHP. Guión. MySQL. Uf. Agaza. Ejemplo de PHP. MySQL. PHP. Acá. Miren. ¿Cuánto trabajo tienen que hacer? Voy a borrar la memoria. Sí. Esto de acá se llama memoria caché. Que justamente borra todo lo que tú estás utilizando, navegando, ¿no? Que te puede ayudar, sí. Pero también te puede confundir, también. Y si tienes un error, no vas a saber dónde está a volar. ¿De acuerdo? Por eso que cierro todo ello. Pero quiero que vean cuál es la diferencia. Y por qué prefiero mil veces trabajar con Dreamweaver. Igual, acá puedes trabajar con el sitio que quieras. PHP. Clases tiene un montón. El licenciado Miguel solamente tiene tres archivos. Y PHP software free tiene dos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta facilidad y cuánta ayuda si tienes algún error con el código tiene con Dreamweaver? Entonces, ¿qué les recomiendo? ¿No? Ahora, si tú quieres ir, como decís, aprender en serio código y código, bueno, adelante, ¿no? Usa el editor que tú desees. Eso queda el criterio personal de cada uno de nosotros. Bien. Volvemos al documento de Word. Y hemos visto cómo trabajar y el más esfuerzo que conlleva trabajar con otro editor. Por eso les recomiendo, insisto, que usen un editor más amigable. Pues el Text3, el Code, el Visio de Studio Code, o el Dreamweaver, o el que ustedes prefieran, ¿no? Recuerda su criterio personal. Bueno, ya conseguimos ello. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Solo que voy a hacer algo muy práctico, ¿ok? Este ejercicio número 2. Donde lo dejé por aquí dispersado. A ver, no está aquí. Lo dejé, creo que en la... En el sitio que ya mi nombre, ejercicio 2, ¿no? Ya, vale. ¿Qué voy a hacer este ejercicio 2? Lo voy a copiar, porque los otros sitios a lo mejor lo borré después. ¿Quién sabe? Pero bueno. No es nuestro sitio oficial, por decirlo así. Así que no hay pena por ello, ¿ok? Ejercicio PHP. A ver, vamos a ver qué hay en ejercicio PHP. Ah, ya. Vamos a hacer esto. Vamos a renombrar. Anticlip. Hay opción de renombrar por aquí o por ahí o más allá. Bueno, ya que no hay opción de renombrar, no hay otra. Vamos a volver a guardar. ¿Ok? Como ejercicio. Guión 1. Ya está. Otra vez. Control Shift S. El ejercicio, pues ya no. Porque es ejercicio 1. ¿De acuerdo? Cancelamos. Cerramos. Ya está él. Ya está él. El ejercicio 2. Lo tengo en memoria. Creo un copiado. Es un PHP. Para no causar los dolores de cabeza. Dentro. Acá nada más lo copio. Y lo guardo, ¿no? Si yo separo, para que se vea ordenado. Podría ser así. Si quiero estar más exagerado hacer, con tabulación y todo. Bueno, al menos en CSS, recuerden, yo hacía eso. Va a ser bien organizado. Ahora sí. Lo voy a guardar. Como ejercicio número 2. Yo insisto, prefiero poner su extensión PHP. Puede ser que no sea necesario. Ya no es necesario. Yo insisto. Yo prefiero guardar las similes. Listo. Vamos con el PHP número 3. Vamos a preparar la estructura. PHP. Listo. Sin errores. Genial. No olvidarse. Guardar. No. Cualquiera se olvida. Ejercicio 3. Si no, vamos a perder la cuenta. Punto. Y insisto, con el PHP ponerle costumbre. ¿Ya vieron por qué? Cuando trabajaba con otros editores, no hay otra. ¿Tendrías que guardarlo con el PHP o fatal? Y acá están las extensiones para tomarlo en consideración, por si las dudas. Listo. Dice acá. Programa que datos, dos números. Ah, perdón. Programa que dados dos números, calcule la suma. Yo creo que el ejercicio sería ingrese dos números, calcule la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. El módulo va a estar interesante. Ah, es el porcentaje. Listo. Vamos con ello. Una vez. Vamos a crear nuestra variable a nuestro estilo. ¿Ok? Variable. Número. Y ahora abajo, uno. ¿Qué va a ser igual a qué? A. En este caso, estoy confiando con JavaScript. ¿De acuerdo? Vamos a poner un... A ver, un número, ya, uno. Otra variable que se va a dar número. Y o dos. ¿Qué va a tener? Un dos. ¿Cuál es el error? Que le falta el punto y coma. ¿Por qué? No hay otro error. Porque estamos trabajando con números. La variable número no necesita llevar comillas. El texto sí. El número no. Es necesario declarar qué tipo de datos. Tampoco es necesario declarar qué tipo de datos. Cuando trabajamos en PHP. En MySQL. Sí. En PHP no. Entonces, vamos a poner acá, ¿no? Va a ser variable suma. Variable suma que va a ser. Va a ser igual a la variable. Bueno, ahora si no te hay que vivir todo el texto número uno. Espacio más la variable número dos. Por eso a veces les recomendaría no usar números tan extensos. Tienen que escribir todo. Bueno, podría copiar y pegar. Pero prefiero escribirlo para que ustedes vean. Suma. Ya tenemos. Tenemos suma. Resta. Es igual a la variable número dos. Puede ser dos, ¿no? Puede ser uno. Recuerda, ¿qué resultado quieres que sea? Positivo o negativo. Tú lo decides. Número dos. Ahora, ahí está yudita. Punto y coma. Acá faltó algo importante. Igual. Nadie te avisa. Tiene que ser bastante crítico con eso, ¿no? Tiene bastante criterio. Multiplicación es igual a variable número uno. Espacio. Multiplicación. Variable número dos. Punto y coma. Variable división. Ahí está. Es igual a que a la variable otra vez. Así que vas a acostumbrar de poco a poco a hacer esto. Entre variable número. Acá hubo algún problemilla, me parece. Sí, problemilla que no le puse el signo de variable. Es raro que no sale la ayuda del número. Siempre sale. No hay otra. No hay otra. Ya está. Ahora vamos con él. Modo. Es igual. Para variable. Acá un error. Horror. Pues bien. Se convierte un di como otra vez. Ok. Decía. Variable. Número. Uno. Signo de. Porcentaje. Ok. Variable. Número. Dos. Punto y coma. Bueno. Acá hemos hecho. El procedimiento de hacer. Contravese. Guardar. Un algoritmo. Declaración de variables. Procedimiento. Ahora falta la impresión. Ingreso de variables. Procedimiento. Operación. Ahora falta la impresión. O la visualización de información. Comienza el trabajo. Eco. Uno por uno. ¿Sí? En por ende, si ustedes recuerdan, el ejercicio anterior preparaba haciendo, al menos quería que en este curso, no me recuerde si hice, copiar en otro curso de base de datos que dictó, que también lo tienen en el canal, que también lo tienen en el canal, si hay, sí, copy, pero porque se escribe, que escribe en verdad lleva más tiempo, y me deja menos tiempo para poder explicar muchas cosas importantes, conceptos muy puntuales, a veces cuando hago administración de base de datos. ¿No? Acá, bueno, no hay problema, que es parte, estamos comenzando con el curso, entonces sí vale la pena explicar cada error para que no se complique, ¿no? Ya está. Eco. ¿Qué vamos a hacer en Eco? Vamos a imprimir. ¿Cuál? La suma de... ¿De quién? La variable... ¿Quién es la variable? Número 1. Y la variable... Número... ¿Qué error? Que dejé espacio. No sé, ¿para qué dejé espacio? Sí, escribí mayúscula. Errores tras errores a la vez. Número 2. ¿Ok? Que es darse cuenta para aprender. Ya, la suma del número 1 y el número 2 es espacio, dos puntos, variable... ¿Cuál es el resultado? Suma, ¿no? Variable suma. Espacio. Etiqueta VR. Cierro comillas. Punta y coma. Enter. Bueno, ahora sí. Para no escribir lo mismo, porque en serio, voy a llevar mucho tiempo con ello. Y son 5. Ahora sí quiero que me puedo jugar. justificar. Edito. Acá la variable, ¿y quién es? Corrijo. Resta. Entonces, la resta... Bueno, igual hay que editar ciertas cosas por aquí. La resta de tal y tal es aquello. La multiplicación. A ver. Aquí por aquí. Aquí por aquí. Aquí hay que editar de mí. La multiplicación de el número tal y tal es... Olvidar la variable, porque si no vas a tener el mismo resultado y no tiene ningún sentido. Variable multiplicación. Ahora, vamos con la división. Variable. División. La división. Ayufla. La división de tal, tal, tal. Esta es la moda. Claro. Confundí etiqueta. La corrección del caso. A ver la moda. Estoy equivocando esto. Ah, el módulo. El módulo. 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 La variable se recomienda escribir el minúscula. Sí. Es que hacerla. Es que hacerla. El módulo. D3. Variable otra vez. Módulo. Ahora, si todo está bien, voy a imprimir. Aparentemente no hay errores. Esto está generándose en curso de PHP. Sí. Ejercicio 3. Corre. Vamos a ver. Corre código. A ver. La suma de 1 y 2 es 3. La resta de 2 y 1 es menos 1. La multiplicación de 1 y 2 es 2. La división es 0.5. Y el módulo o el residuo es 1. Sí. Está bien. Ok. Damos cuenta lo que podemos realizar, ¿no? Entonces, aquí hemos concebido el ejercicio. Vamos a cerrar. Vamos a preparar. ¿Ves a guardar? Claro. Sin duda alguna. Vamos a preparar este siguiente ejercicio. Archivo. Guardar como. Como está PHP. Ya lo reconoce. Exercicio número 4. Y vale. Esto ya puede hacer. Listo. Vamos a crear nuestra estructura PHP. Ok. Yo recomiendo que toda esa estructura lo hagan en minúscula. Es una recomendación. Ya está. Listo. Ahora sí. Listo. Como se he preparado a lo que vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice. Mostrar el área de un trapecio. Asignar la base mayor, menor y altura. La fórmula. Ya está. Base mayor más base menor. Es único que necesitamos el resto. Lo hacemos en nuestro criterio. ¿De acuerdo? Listo. Como lo vamos a hacer. La fórmula. Lo comentamos y lo pegamos ahí. Para tener una referencia, ¿no? Por si las dudas. Listo. Entonces, necesitamos dos variables de datos de ingreso. Base, guión, abajo, mayor. Primer error que comienza a convertir. Digo variable y no pongo el signo de variable. Si no, no es variable. Es un texto. Eso no es un texto. Es una variable. Vamos a poner igual a seguir el ejemplo. 40, punto y coma. Variable. Ahora sí es variable. Base menor. O el nombre que tú quieras. Igual. El valor que tú quieras. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? La operación. La operación, ¿qué va a ser? La variable llamada área. ¿Qué va a tener? Va a tener la variable llamada base mayor más la variable llamada base menor. Pero como esto se va a tener que dividir. Ups. Hay que ponerlo entre paréntesis. Ahora sí. El resultado de la suma de los dos valores de las variables respectivamente que van a concebir. Van a tener o almacenar en memoria. Va a ser dividido entre dos. Y ello lo manda a un eco. ¿Qué va a ser? El área. La variable. La variable. Me quiero confundir. Si me voy a confundir. Trapecio es. Es. Variable. Área. Bueno. Es mayúscula. No va. Porque la variable está en minúscula. Área. Tampoco es recomendable. Un salto de línea. Por buenas. Costumbres. Punta y coma. Y me sale. Me parece un error. Acá puede ser. Ah. Vale. Te echéme cuenta. Los punti. Como por todo lado. La gente puede fiar. Como lo haces en JavaScript. En JavaScript. Si no se puede fiar. Acá no. Recordamos. El área de trapecio es. Bueno. 40 más 20. 60. Entre 2. 30. Está bien. Conseguimos el resultado. Correspondiente. ¿Sí? Bien. Nuevamente. Volvemos a lo mismo de siempre. Nuevo. Bueno. Por acá no hay PHP. Acá hasta el final estaba. Perdón. Si había un PHP. Escondido. Vamos a crear. Otra vez. PHP. Variable. No sé cuántas variables. Usaremos. Ni para qué. Ni de qué. Así que. No me fío de ello. Guardo el ejercicio. Y voy a revisar. Qué cosa. Solicita. A ver. Vamos a ver. Ya está ello. Ya le ganamos el ejercicio. Reto cumplido. Ok. Vamos acá. Mostrar el área de un rumbo. Ok. Interesante ello. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces. ¿No? Que necesitamos. Ups. Estoy adquiriendo variables. No sé por qué. La construcción de HTML. A ver. Necesitamos nuestra primera variable. Está quedando etiquetas. Que va a ser. Diagonal. Es igual a cuánto. Quieren a 100. Vale. Dale. Variable. Que va a ser lado. ¿Cuánto va a ser? De que sea 20. Ya listo. Vamos a poner ahora. El área del. Rombo. ¿No? Ok. Rombo. Es igual a qué? A la variable. Diagonal. Multiplicado. Con la variable. Lado. Pero como se va a dividir. Tiene que estar entre. Paréntesis. Entre dos. Unticoma. Bien. Unticoma. Eco. Entre comillas. Vamos. El. Área. Otra vez. Área. Del. Rombo. Del. Del. Del rombo. Espacio. Variable. Rombo. Punticoma. F12. Enter. Y ahí está. ¿No? Vale. 100 por 20. 2000. Entre 2000. Y podemos asuntar algo más, ¿no? Sean centímetros. Pero dentro de las comillas. Ahora sí. Guardamos. Damos. Ahí está. Pues la medida que tú desees. Tomar en cuenta. La formalidad. Si está de mayúscula. Pues estoy de mayúscula, ¿no? Ya está. Nuevamente. Y ya está. Listo. Cerramos. Cerramos. Y todo. Ok. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. PHP. Ya está. Ya le agarramos la onda de ello. Vamos a avanzar. PHP. PHP. Ok. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver. Control S. Ejercicio 6. ¿Qué piensáis? Un capital de 4.000 a un interés del 20%. ¿Cuánto gana mensualmente? Vamos a mostrar el capital después de 6 meses. Ah, ok. Esto es un ejercicio de interés simple. ¿Qué gusta saber? El. Mostrar el capital después de 6 meses. A ver. Vamos a jugar este ejercicio que no tiene mucha lógica. Dice. Un capital de 4.000. Ya. Ya tenemos el capital. Vamos con la primera variable que se llama capital. Así. Capital. Es igual a 4.000. Punto y comas. Cerramos. Cerramos. Siguiente variable que voy a esperar su dato. A un interés. Ok. Este en la tasa. Este en la tasa que aclarar las cosas. El tasa 0.2 o 20%. Con la tasa de interés. Es lo mismo la tasa de interés con el interés con el interés. Dos cosas muy diferentes. Y tomar en cuenta si es un interés simple, interés compuesto, es una periodicidad nominal, de tasa, es efectiva o es periódica. Bueno, bueno, muchos factores que afectan con ello. Bueno, acá dice que es mensual. Bueno, la periodicidad va mensual. Tasa de interés mensual. Felicidad mensual. Luego, mostrar el capital. Acá faltó la L. Dime lo que me trae el capital. Después de seis meses. Ok. La periodicidad. Variable de. En este caso. Número de periodos. Es igual a 6. Punto y comas. Porque nadie lleva. Y acá. A comentar. Periodosidad. Periodo de. 6 meses. Ok. Listo. Ok. ¿Qué queremos saber? El mostrar el capital. Acá el contexto sería mostrar el monto. Bueno. Aunque tiene sentido también lo que dice, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a hallar dos cosas. Primero, vamos a hallar el interés. En un interés es una variable. Es igual a qué. A. Capital. Por. Tasa. Por. Número de. Periodos. Junticomás. Solo uno. Ahí estamos bien. Y pues. Es más sencillo, ¿no? La variable. El monto. El monto. O interés simple. Es igual a. La variable. 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 Dólar. Siempre. Dólar. Variable. Capital. Más. Variable. Interés. Junticomás. Bueno. El resto ya está dado. ECO. El interés. Claro. Siempre y cuando. Se hagan las cosas bien hechas, ¿no? Pero. Entre comillas. Y mayúsculas. Y bien escrito. Ordinadamente. El interés. Ganado. Ganado. En. Variable. En. Per. Vamos a la variable. A ver. 6. Es. D. Dos. Espacio. Variable. Interés. Junticomás. ECO. A ver. Acá hay un pequeño error. Tremendo error. Más bien. Ni parte. No cerraré las comillas. Y qué raro que le conozca. Ver. Ahí está. Ese lo bueno del drink. Te ayuda a ver tus errores. Para decir. El monto. Igual manera. La primera. Solo me dice. Ok. El. Monto. A ver. Veo bien. Monto. Ganado. En. Los. Variable. Por decir. En. Ester. 6. Meses. Es. Y acá. Ponemos la variable. Juntamos. Es. Monto. Multicomás. Está todo bien. Acá me dice que hay un error. Ay. ¿Por qué me pasa la? Las comillas me las paso. Ya. ¿Está bien? Vamos a asegurar. Y a confirmar. Está bonito. Pero falta orden. Siempre falta algo. Siempre falta. Sin querer. Eso se los va. V. R. Salto de línea. Cierra el salto de línea. Dentro de la etiqueta. Que. Dentro de la etiqueta. Correctamente digital. La etiqueta. Ahora sí. Control S. Vamos acá. Y ahora sí. El interés ganado. Ganadao. Dice acá. El interés ganado. Corregimos. Acá también ganadao. El interés ganado en seis meses es de tanto. El monto ganado en seis meses es de que especificar. Sería mucho mejor. Ganado en seis que seis meses. Ahora vamos a volver a ver. Ahora sí se ve mejor. El interés ganado en seis meses es de que entonces quiere capital de 4.000. De esa manera podemos complementar bastante todo lo que necesita. Vamos con un ejercicio más de PHP. Vamos a guardarlo una vez. Ejercicio número 7. PHP. Como siempre comenzamos. Aquí. PHP. Guardamos. Y analicemos. ¿Qué nos pidiera? Hallar la velocidad de un auto. Asignar el espacio y el tiempo. Porque hemos llegado a la velocidad de un auto. Asignar el espacio. Pero la A. El tiempo. Ok. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Que va a ser hallar la velocidad del auto. Ok. Vamos a cerrar este ejercicio por aquí. Este por acá. Vamos a ir a volver a nuestro curso PHP. Click en el más. Ejercicio 7. Listo. Entonces vamos acá. Lo que queremos hallar es la velocidad. Bueno. Pero la velocidad sería con las. Con los datos. Que lo vamos a conseguir en las variables llamada dimensión. ¿Sí? Ya. Vi. A ver. Un momentico. Bien. Entonces continuamos. Dimensión. Es igual a. Mil. Y el otro va a ser justamente él. A ver. Tiempo. Tiempo. Real y tiempo. Es igual a. 50. Ok. Entonces la. Velocidad. Es igual. Variable. Es un texto. ¿Qué sentido tiene? La velocidad es igual a. La variable y dimensión. Entre. La variable. Tiempo. Punto y coma. Quieren. Yo considero más práctico. Sería esto, ¿no? Eco. La. De comillas. La redundancia del caso. La velocidad. Es. Toda lo parece que tenga que hacer. Es una división. Si no hay problema. Aquí que le ponemos. Kilómetros. Por hora. Ejemplo. Y cerramos comillas. Por si acaso. Quien sabe. Alguna información. Esta. Que le agreguemos. Ver. Barra. Barra. De comillas. Control S. F12. Y vamos. Ahí está. Miren. Vamos a raw. Usar la variable, ¿no? Ok. Error de la línea 16. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver. Ajá. Ajá. Puede ser. No. La operación. No creo que sea. La resta que se re doble copia. Ese fue mi error. No es la variable. No es los datos. No es que la operación lo haya hecho internamente. Valga la creación. No tiene nada que ver. Igual. Me sale. Con un error en la línea 16. A ver. A ver. A ver. Qué pasó ahí. La velocidad es. Me parece que sí. Porque utilizando toda una operación con un igual. Ah. ¿Sabes cuál es el error? Es que hay una variable llamada velocidad declarada. ¿Pero qué? ¿Sí? ¿Para qué? Necesario. Así directamente. Ahora sí. Epa. Esto es la diferencia. Ok. Te voy a poner acá. Ok. Modo. Abreviado. De. Solución. Para hacer modo extendido. ¿Estamos? Aquí. El modo clásico. Es el modo extendido. Ajá. Muy bien. Sería. Primero. Variable. ¿Qué es? Velocidad. Minúcula. Esto siempre es las variables. A ver. Realmente. Velocidad. Es igual a quién. A la variable dimensión entre la variable tiempo. Punt y como. Ahora sí. Recién. Eco. Repetimos la historia. La. Velocidad. Mira. Este es el trabajo de hacerlo. Teclado de la variable. Eso para que. Otra vez lo vamos a volver a rehusar. Lo bueno es rehusar la variable. Eso sí. Tiene su ventaja. Es. Ahora sí. La variable. Velocidad. Se apunta. La velocidad es. Tanto. Ahora vamos a ponerle aquí. Metros. Por. Minutos. Mejor pongo así. Me voy a confundir. Ok. Lo importante. Ello. Y como se vuelve a decir. Quién sabe. Mejor damos un otro salto y línea. Como ahora sí se manifestó. Punto y coma. Creo que todo está bien. Vamos a confirmar. Ah. Ok. Ahí está. A lo mejor las extensiones. Los datos no. Pero. La lógica sí. Eso sí. ¿De acuerdo? Y muy bien. Así. Hemos conseguido este ejercicio. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Desde aquí. Desde acá. Como se quiera. Un PHP. Siempre. Guarden con la extensión PHP. No se olvide. Ok. Número 8. Pero. Espera. 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 No quiero reemplazar el siguiente que me llevo trabajo a explicarlo. Otro. Ahora sí. Genial. Estaba confundiendo. Estaba ya reemplazando. PHP. Y listo. Ok. Guardamos. Vamos a ver que nos pide el mismo servicio. Ehm. Quiere entonces ejercicio a su criterio. Ah. Ok. Pues ahí. Quedamos con dos ejercicios a nuestro criterio. A continuar. Bien. Entonces. Vamos a continuar con este otro ejercicio. Y quizá todo quede bien. Tenemos un HTML. ¿Qué tenemos? ¿No? Un encabezado. Demostración de función. ¿Sí? Le podemos poner acá un. A-link. En usando HTML. Genialmente. Para que estés entrado. Ok. Luego tenemos. Un front. Que es un formulario. Action. Eh. Ninguna. Está trabajando de modo. Simplemente local. No está conectado a un. A PHP. ¿De acuerdo? O sea que no tiene ningún nombre. Acción. El nombre del formulario se llama FRN01. Método POST. Que es el método interno de envío de información. Ya tenemos una pequeña tabla. En la tabla que está guardando un input. Que es la cajita. Que dice. Bueno. Un input. Number. Que va. De números de 0 al 20. Y con el nombre. TXTN. ¿Correcto? Ese es el nombre de la cajita. TXTN. ¿De acuerdo? Es la información que yo voy a guardar. Tomar en cuenta. ¿Bien? Igual acá. Nota 2. La información que voy a guardar. Nota 3. Nota 4. Después tenemos dos botones. ¿De acuerdo? Esto de acá. Lo puedo hacer que tenga un. Alling Center. De igual manera. Para que esté centrado esta caja. Bueno. Al menos ahí está centrado. No hay problema. ¿Sí? Entonces acá. Todo genial. El nombre de la caja. TXTN1. TXTN2. TXTN3. TXTN4. Luego. Cerramos el body. Y vamos al PHP. A lo que nos interesa. En el PHP. Tenemos lo siguiente aquí. ¿Ok? Tenemos un mensaje de error. Luego tenemos que la breble 1 va a guardar lo que tiene justamente la caja, ¿no? Literalmente. ¿Por qué usamos POS? Porque acá hemos declarado como POS. ¿De acuerdo? Voy a guardar las variables. Una por una. De las variables. Luego va a ser la operación del promedio. Como en los casos anteriores. Que hemos visto. Hasta ahí. Todo. ¿Ok? Luego vamos condicionando. Si el promedio. ¿Ok? Cumple algún criterio. Va. O tranquilamente no va. O podríamos. Miren. Para no complicarles ustedes la vida. Voy a hacer eso. ¿Ok? Voy a hacer todo esto. Un comentario. Quiero complicarlo. Ya te habían explicado esto. Comentarios. Ya está. Sí. Ya está. Y aquí simplemente al final podemos subir un. ECO. Variable. Promedio. Punticoma. Vamos a probarlo a tiempo real. Listo. Acá sale una variedad de códigos. Porque esto no está. No. No. No lo ha comentado esto. ¿Qué? Ahí está. Ah. Bueno. Ya que no lo comento. Lo voy a cortar. ¿Ok? Ya está. Ahí. Entonces. Miren. En vivo. Ahora. La nota tiene la 18. La nota tiene la 18. Que tenga 20. Que tenga 18. Y que tenga 10. Enviar. Enviar. Y el ECO. Debería de imprimirme esto. Pero no me está imprimiendo acá. A ver. ECO. Prom. Aprobado. ECO. Claro. Debería de imprimir el ECO. El mensaje. Lo que está pasando. Y entiendo por qué el ECO. No me imprimió el promedio. Parece. Es super raro. A ver. Ahora me manda una línea de errores. Que el Pitch está ok. A ver. Vamos a ver. Vamos a ejecutar con el elevador. Le voy a borrar los cambios. A ver. Antes salió todo ok. Vale. Ahí está. Demostración. Que igual funciona. Ok. Acá ponemos las notas. Aquí vale escribir las notas. Y podremos escribirle en modo manual también. Enviarlo. Listo. Este es el promedio que tiene. ¿Se dan cuenta? Y justamente lo que está haciendo aquí es un ECO. Y el ECO. Ah. Es que estoy imprimiendo en doble promedio. Esto ya no va a poder. Esto es un error de mi parte. Ok. Nuevamente. Vamos a ver acá. Desaprobado. Reprobado. Salen dos textos. ¿No? Ahí también sería una condición que poner ahí para validar esto. Por defecto a esta salienda. Ahora recién sale. ¿No? El mensaje. ¿No? Es aprobado. Esfuérzate. ¿Sí? Acá vemos el mensaje que nos da. ¿Ok? Y eso justamente va a depender de acuerdo al criterio de lo que hagamos. Pero la intención es justamente que si no tenemos ninguna de las anteriores. Simplemente que. Le dé un ECO. A lo que el promedio. No. Tiene. A ver. Vamos con ello. Tres. Probar. Y me sale un error de la línea 46. Ya comenzamos con los errores. A ver. ¿Qué pasó? A ver. La línea 46. Como que si el ECO solo no. No quisiera imprimirme. ¿Por qué? A ver. Tengo una condicional. Que hace una opción. Igualmente imprime. La variable. La variable. Y por defecto no. No quiere imprimir en la variable. Y eso es lo que me parece extraño. Que error de. A ver. Nuevamente. Vamos a ejecutar. A ver. A ver. Porque el. El error de sintaxis. La variable. La línea 46. Realmente. Como que. Puse espacio. Para que le pongo espacio a esto. Y ahora si. Corto esto. Y ahora si. Debe de imprimirme. Solamente lo que yo pida. Está leyendo. Ah. Genial. Ahora si. Manda cero. Listo. Le pongo por ejemplo. 15. 19. 10. Y 12. Enviar. O ejecutar. Promedio. 14. Si. Ya ni restableza necesitamos. De acuerdo. Ahí está. Este era justamente. Este es el código. Que me vamos a usar. Voy a borrar esto. Lo voy a dejar con su. Con los if. De acuerdo. En el ejercicio. Que me vamos a realizar ya. La siguiente sección de clases. Ok. Tanto. Vamos a tomar como muestro esto. Este post. De acuerdo. Voy a tomar este ejemplo. Y lo voy a hacer en las ediciones. Ahora puntualmente. Ok. A ver. Va a ser el 12. Ok. Primero voy a probar. Y ahí está. Ya salió un error. Y. ¿Por qué me mandó un error? Vale. Primer error. Error de novato. Lo guardé como HTML. Y no reconoce el PHP. De ley. 12. Punto. PHP. Ya. Ahora sí. A ver. Corre. Ya. Todo corre y funciona. ¿No? Y está acá. Sería cuestión de poner más intereses arriba. No de antemano. Si. Text está vacío. Pues que. Se aplica vacío. Si no que corre todo esto. Ese es otro contexto. Ahora sí. A ver. Y ahora sí. Voy a cambiar acá. Esto del. Tipo. Number. Intex. Y toda la cuestión. Lo voy a borrar. Ok. Voy a borrar. Para que nosotros. Personalmente. Digitamos los valores. Eso quiere decir que el value. Que tenía el ejercicio anterior. Así que lo mostré. No. No era necesario. Ya está. Acá ya no se va a llamar. Enviar. Sino va a ser. Promediar. Ok. Promediar. Era más sencillo. Ahora sí. Vamos a. Volver a ejecutar. Ahora sí. Más amigable. ¿No? Ponemos las notas. Que necesitemos. Y acá. Dice enviar. Te enterraron. A ver. Aquí dice enviar. Le puse promediar. A ver. Acá ya subí. A ver. ¿Qué pasó aquí? Enviar y restablecer. A ver. Y. A ver. Este es el ejercicio 12. A ver. En vivo. Claro. Dice enviar y restablecer. Qué raro. A ver. Guardar todo. Nota 4. Ya está. Input. Input. Acá sería. Type. Type text. Ya. Ah. Ok. 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 Ahí está el detalle. Acá decía. Limpiar y enviar. ¿No? Claro. El resto de series porque yo no le puse ningún valor. Nada. Se me pasó. Value. Cada que diga promediar. Ok. Promediar. Ahora sí. Promediar. Y aquí igual. Value. Limpiar también queda. Limpiar. Le guardo los cambios. Ahora sí ven. Se actualizó. Ya está. Y voy a probar. Antes de cambiarle el tipo de datos. A ver. Ahora ya lo guardé en memoria. ¿Se dan cuenta? Queda guarda de memoria. A ver. Promediar. Y ahora funciona. La limpieza. Pues por default. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle mayores notas. Todas las notas que te venden bien. Bien bajas sus notas. A ver. Ya quedan diferentes. Promediar. A ver. ¿Qué pasó ahí? Vale. 18. 16. 13. Y 19. Promediar. Ahora sí. Me parece que uno no salió. Tenía notas elevadas. Vamos a seguir. Ahí está. No cargó bien. Entonces. Ahí está. Le vamos a poner puro 20. Por eso cerramos. Los 20. Ok. Excelente. Listo. Ahora sí. ¿Vale? Ya está. Entonces. Con este ejercicio de base. Nos vamos a ayudar en el siguiente ejercicio. La siguiente sesión. Ahora voy a complementar. Antes de finalizar. El type. El type. Básicamente es el tipo de información que vas a guardar. Que es tipo texto. ¿Sí? Es bueno especificar eso. Ahora con esta base. Vamos a corregir el otro ejercicio. Que no funcionaba bien. En la clase. En la práctica anterior. Será más sencillo del imaginado. Type text. Ya está. Ya. Ok. Vamos a aportar. Y ejecutar otra vez. Ya está. La metiquía en memoria. ¿Sí? Queda en memoria. Que sea 18. Que sea 20. Y que sea 13. Promediar. Y da. ¿Correcto? Entonces. La única sintaxis. Tenemos los jets. Y el detalle es acá. Sobre ponemos los names. Los valores. Esos están sin equivoque. En telas. A ver. Lo estoy guardando. Si es 12. Acá está. El 9. Sí. Acá por ejemplo. ¿No? Acá ponía value. Ya. Acá. Entonces. Los valores. Están por demás. A ver. Vamos a borrar los valores. ¿Qué necesitamos los valores? Los valores son valores que por respecto tú vas a mostrar. Y para qué quiero mostrar valores, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Ese es el primer error con respecto a la corrección del caso. Igual acá. Values por gusto. Declaré. Ya. El submin y el input submin. Values calcular. From. Ya. Luego de ello tenemos el jet. Está con el jet. El jet. En minúscula. A ver. Acá está con el post. Post en minúscula. Los posts. Están acá con mayúscula. El jet. El nombre. A lo mejor que falta aquí el action. No creo que eso debe ser una acción. Pero. Quién sabe. Vamos a confirmar el action. Dejamos vacío. Igual. Sigue marcando como que algo no está bien. A ver. Luego de ello. El error. Reporting. Error. Reporting. Cero. Ok. La operación. Con sus variadas repetitivas. Wrong. Es para. Hacer que esto se. Redondee. Bueno. Vamos a ver. Vale. Vamos a probar. Ahora sí. Vale. Ya. Ya leí yo. Ya no hay dolor de cabeza. Decer rato. Calcular. Pero aún no promedio. Al menos ya. Ya no hay errores. Vamos a ver por qué. Es que acá la variable. Promediar. Ah. Claro. Pues. Es que acá le estamos diciendo que promediar. Será promedio. Correcto. Acá faltó hacer esto, ¿no? Dentro de ello. Aquí pone. Entre comillas. Va. Lo que es agregar el PHP. ¿Qué? Bueno, bueno. Le agregamos el PHP. A ver. Vamos a ver. Aquí boco. Acá es esta etiqueta. El PHP. Acabamos el PHP. Dentro de ese PHP pone el estilo que puede nos mandar. El echo. Tenemos que imprimir la variable. dentro de esto. Y eso es el promedio. Que aloje dentro de la caja promedio. Vale. Pero vamos a probar. A ver. Vamos a ver qué tal nos va. Ojo los 15. Y no. No lo votó. Ah. Tengo acá una expectativa. Estamos trabajando con el método de yet. Está bien. Yet tiene el otro bien. Miren. En el promedio. Las notas están vacías arriba. ¿Vale? Ya. Al mandar. Acá está el promedio. Envía el promedio. Pero no. No lo está guardando el app. En la variable promedio. Si el promedio es igual a. Eh. Acá no está. Si. Si cambiamos al método post. Por el. No está colaborando nada. Lo mejor con el post. Lo que tenemos. Lo que necesitamos. Sí. Corrección. Es decir. Algo. Algo super mega ligero. Nada más. Y ya está. Se le da. Limpiar algunas cosas. Igual. Supongo que por acá. Debe ser aposar. Algo. Ahora. Ojo en ello. A ver. Igual. No. No me estoy viendo en la caja. Este fue otro detallito. Otro. Otro punto. No tan a favor. No. No. Ah. Ah. No sé. ¿Qué pasa que hay? Vale. ¿No? Vale es igual a. Comillas. Comillas. Ese. Ahí. Vamos a ver. Vale. Vamos a tomar números al azar. Y ahora sí No, tampoco no me está dando el value Ya Entonces El name Así que pone el value El que da Pero a lo mejor sin esto Nada más Esto que algo así Esto En el php directamente ¿Quién es? No, el hashp va a ser una etiqueta Pongo que me da un error acá Sí, el hay que me da un error Que no va a ser así Pero igual calcula No, no calcula No me está dando Influyendo Se debe de ser como una etiqueta Listo, ahora sí Guardo La línea Incluido No, el type Influy En mayúscula Ah, ya sé Eso ya Complea en mayúscula esto Influy Ya sé Que puede ser el acto Dice todo esto Pero me convierte en ticoma Igual Igual Necesito que hay un error En esta parte Acá también Hacen 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 Ahora sí A lo mejor Arreglar Este problema Ya Que no me imprime Acá me estoy comiendo He faltado Un Este Acá Hacen Por demás Otro Arro De Y Par Corrijo Vuelvo a cargar Ahora sí Como las notas Queda en memoria Bien No, aún tampoco No me está diciendo No me está mandando Lo que quiero ¿No? Tenga el valor de p Bueno, ya esto Lo vemos en la siguiente clase Solucionamos este problemilla De por qué no me vuelve el valor En esta En este lugar ¿Ok? Pero es así Podríamos hacer esto Miren Ya A ver Me quiero Con ello ya Alvalúe Se dejó vacío ¿Ok? Pero Comprimir un Un THP No me sale de este lado Que me da al lado De los resultados Ok Eso sí Debería dar Ya no No cae en la caja Pero al menos Al costado Debería dar Que ahí está el detalle Que no está imprimiendo El promedio No, no está Que imprimir el promedio Es un detalle A lo mejor A lo mejor Algo Que está mal Acá A ver Vamos a hacer esto Debo Descartar algo Ok Vamos a poner Que la variable P Es igual a La variable N1 Más Variable N2 Nada más Que un dicón Listo Quiero que se imprima A ver Vamos a descartar Para dejar menos intriga Para el siguiente Sistema de clases Importa Lo mismo que tenga Ahora Ahora sí Ahora sí Ajá Así es que imprime Afuera Esto no debería Tener problema Sin imprimirlo Adentro A ver Voy a descartar Voy a descartar 14 10 10 Y 7 Imprimido Adentro Bingo Entonces el problema No estaba acá El problema Estaba en este Estimado RON Estaba tratando Un dolor de cabeza Ok Así es como Se aprende Chicos Programar Probando Probando A lo mejor Esto Este RON Lleva una variable De cantidades De valoraciones Aquí dice RON FLOWAD VAL La función Para redondear Puede ser Por eso Puede Descartar El RON Ok Voy a tomar Las variables Y ahora sí Debería Darnos El resultado Esperado Y a ver A ver Leío ¿Sí? Genial Igual No me da El resultado Acá ¿Por qué? La variable Estoy leyendo La variable P Pero ya Con P Ya pasó A ver Un problema Es que Este P Creo que Este es Mayúscula Y Mi variable P De Mayúscula Wow Qué detalle No era el RON Era el P Era la variable Que estaba Igual me lo mandan entero Acá pongo De 15 1 3 1 ¿Cuánto va acá? Y 9 Vale Y me lo rende Automáticamente Entonces Listo Reto Conseguido Reto Conseguido Y superado Voy a poner los BR Para que se vea bonito esto Ahora sí Nada La próxima sesión de clase Avanzamos Una galería de cartizos Que tenemos Discendientes aún Por acá ¿Ok? Ahora sí Ya se ve mucho mejor Ya quiero que me pase Un BR Acá no sé que sí Ni por dónde Yo lo veo bien Bueno Aquí sí Empecé un BR Al password No sé por dónde Lo quito otra vez Según ellos Hay un ARRO En BR Acabó En el promedio Acá hay un BR De cal Acá Que ver está Para la barra Hacia el plan Tiene que estar Ahí está Bien El orden también De la sintaxis De los De las etiquetas Es bastante importante Tomar esta apreciación Para que todo funcione Efectosamente Ok Ahora sí ¿Ven? Mejor Me prefiero dejar así Todo esto Este ordenado Para hacer más ordenado Cada Código en su Respectiva línea ¿No? Ya está Ahora sí Ok Vamos a ejecutar He hecho Que vamos a guardar Ya está Corre el ejercicio Número 9 Ahora sí ¿Vale? Pero los espaciados Están las reglaremos Con CSS Y ahora sí Calcular el promedio Y el Es el promedio De nuestro estudiante Y ahora solamente Tendríamos que cambiar El nombre De la entidad Educativa Y ¿Cuál es mi particular? A ver Vamos a poner aquí A ver Newton Newton Voy a llegar New A ver Ya Acá New software New software Listo Entonces ahora sí Corregido este ejercicio A ver Creo que la 10 A ver Que me faltaba Tenía un pequeño error Ya el 11 Ya sabemos que no es el error Acá El Más que el error Que el horror Es mandar un eco Un Valver Todos los Valver Unos que están Por gusto Y Las variables También chequear bien No me da Variable Y cómo se está Corregido Eso Y ahora hacemos En la siguiente Sición de clases Ok Gracias a todos Por su atención Nos vemos Úídense Hasta la siguiente Sición de clases ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.